...en la cancha de River en el medio por el mal estado climático. Es cierto, Alejandro. Digamos lo siguiente, venimos elogiando permanentemente el campo de juego de River. Recordemos que cuando terminó el campeonato anterior, levantaron toda la cancha, hicieron un nuevo sistema de drenaje, la cancha está bien. Lo que pasa es que es mucha el agua que ha caído. Pero por eso te decía, si para 5 o 10 minutos, no va a haber ningún inconveniente. Ahora tiene que parar, ¿no? Los cambios, las modificaciones de River para este partido, para este superclásico del fútbol argentino. No, no hay cambios. Uno solo en el banco de los suplentes, salió Rodríguez, Guido Rodríguez, que estuvo entre los suplentes el otro día, y aparece Tomás Martínez. No sé si tendrá que ver con la intención del Muñeco Gallardo de poner un hombre más ofensivo que Rodríguez. Señoras y señores, falta menos para el superclásico. Falta menos para River y para Boca. Marcelo Benedetto y estos títulos del equipo del Vasco Arroa Barrina. ¿Cómo te va, Sebastián, Alejandro y a toda la gente? El espejo de agua del cual hablaba Titi. Mirá, si me sigue la cámara acá, mirá lo que es esto acá. La lluvia es torrencial y así en varios lugares de la cancha porque no le da la chance de drenar. Por eso yo estaba marcando. ¿Ves acá? Acá se hace bunde con mucha agua acumulada y esto va a ser algo que complique seguramente a los futbolistas. En lo que concierne a la formación del equipo del Vasco se quedó afuera a costa. El juvenil otra vez mantiene la misma conformación del equipo de los últimos partidos. Y el dato tiene que ver que Boca en este campeonato ha convertido en nueve goles. Solamente uno lo logró hacer en el primer tiempo. Bien, ahí estaba Marcelo Benedetto con los títulos de Boca en un marco imponente con este condimento del agua para un superclásico del fútbol argentino. Bueno, mis amigos, falta menos para compartirlo con todos ustedes en la República Argentina. Una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del mundo. Qué partido para los arqueros que salieron hace un tiempo a recorrer el campo de juego. Por un lado, Barovero. Por otro lado, Orión. Tiene más partidos Barovero que Orión. En los goles recibidos también Barovero tiene más goles. El promedio tiene menos de un gol por partido de promedio. Eso es un buen dato. Largas campañas de los dos. Orión con pasado en San Lorenzo y en Estudiantes de la Plata. Lo de Barovero pasó por Rafaela, por Vélez y por Huracán. Ahí lo vemos a Barovero y Orión. Dos arqueros importantes que tienen River y Boca. En este campeonato le han rematado más o menos en la misma cantidad. Pero claro, Orión ha recibido, sobre todo en la primera parte del campeonato, Orión ha recibido casi el triple de goles que Barovero. Solamente cuatro remates. Entonces, el 12% han ido al arco, en cambio casi el 40% han ido al arco de Orión. Con ese condimento especial de que es una jornada típica, distinta, diferente. En un campo de juego, en las condiciones en las que va a presentar River dentro de un ratito. Buen campo de juego, pero llovió muchísimo, Boico. Cosas para tener en cuenta, teniendo en cuenta Barovero y Orión, justamente. Ahí me estoy acomodando, Pollo, para estar debajo del agua. Muchas cosas para tener en cuenta. Ha modificado mucho, mientras camino hacia el campo de juego, ha modificado mucho esta intensa lluvia de los últimos minutos. Porque, obviamente, el campo ya no resistía más agua. Y esto ha hecho de que, en algunos lados, los haya inundado. Está inundado, inundado. Le voy a pedir una pelota, a ver si puedo, a los chicos que alcanzan la pelota, para ver si podemos... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado, cuidado, no, no pasa nada. Préstame una pelota, préstame la pelota. ¡Ey, ey, ey! Préstame una pelota, vení, préstamela. Dámela, préstamela, ahí está. A ver si la podemos hacer rodar. Fíjate que acá en este sector, Pollo, Ale, está muy bien. El sector complicado es el que está aquí enfrente nuestro, recién lo veíamos. Mirá que la pelota se desliza bien. Estoy enredando un poco con los cables, perdón por la desprolijidad. Pero lo que quiero ver ahora es que, ¿ves? El pique no es en algunos sectores. Hay mucha agua. Mirá cómo se muere la pelota, ¿ves? Sí. Coico, abrazo grande, maestro. Muchas gracias por tenerte en esta transmisión, esperando por River y por Boca. Por favor, chicos, buena transmisión, buen laburo y ojalá que se juegue. Que quede claro de acuerdo a la reglamentación que no necesita el árbitro hacer picar la pelota para determinar si el campo está en condiciones o no. ¿Qué dijo Silvio Truco? Que se visualizan las líneas de marcatorias del campo de juego. Eso es muy importante para que el encuentro se pueda jugar. Falta menos para River y por Boca. Estamos esperando por los equipos, estamos esperando por el árbitro. Es una jornada muy especial para toda la República Argentina con un partido importantísimo. Ya no importa que uno sea puntero, invicto en el campeonato y que el otro haya tenido cambio de entrenador y busque una regularidad. Son partidos aparte, son partidos distintos. Por supuesto, dejó escapar la posibilidad a Newell's de acercarse pendiente de este partido al no poder ganarle a Quilmes. Empataron 1 a 1 en el sur. Y Estudiantes de la Plata se trajo un triunfo muy valioso de Bahía Blanca. Le ganó 2 a 1 a Olimpo. Vamos con el amigo Lugo. Así se vive en Paraná como en el resto de la República Argentina. Ahí está la filial de River, querido Lugo. Falta menos para este superclásico del fútbol argentino. Así es, Pollo. La verdad que aquí se vive con muchísima pasión la gente de River de la filial Paraná. Y permitíme hablar justamente con Gustavo, contarle a la gente, Gustavo, cómo es vivirlo así en la filial Paraná. Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias por la posibilidad de mostrarle al país lo que es la filial de River. Un abrazo para todos los hinchas en el país, en especial en Santa Fe, un redujo que es el club de educación y boxeo. Y agradecerle a todos y mostrar lo que es la filial Paraná, que hoy cuenta con 1.300 socios, de los cuales 300 son hinchas de River. Somos hinchas, algunos de los cuales 300 personas han viajado hoy al Monumental. Y algunos por distintos motivos nos quedamos. Pero agradeciéndole a todos. Bueno, y mostrando lo que se vive acá en Santa Fe, Paraná, Pollo, vamos con vos desde Paraná. Así se vive el pueblo millonario de Entre Ríos, Pollo, vamos con vos. Y aquí estamos en el Estadio Monumental, esperando por la salida de los equipos, con un marco imponente. Esperando por River y por Boca. Este es el historial entre estos dos equipos que hacen uno de los clásicos más importantes del mundo. Una historia que lo tuvo a River arriba hasta comienzos de los años 90. Después Boca torció ese historial. Son 192 partidos con 7 partidos de ventaja para Boca. 70 a 63, con 59 empates. De los clásicos es casi el que menos empates tiene. Porque el Rosarino, por ejemplo, tiene más empates que partidos ganados por uno o por otro. Jugando como local River, son 87 partidos, con 33 victorias de River, 30 empates y 24 éxitos de Boca. Los números, las estadísticas, la historia de River y de Boca. Y si quiere más números, le digo, antes de que se le caigan todos encima. 46 partidos desde 1990 hasta hoy, es decir, de los torneos cortos. La ventaja de Boca es clara. 8 partidos, 19 a 11, con 16 empates. Algunas de las cosas que hablamos y que nos preguntamos durante esta semana, que se hizo larga, sin grandes declaraciones. Entonces, ¿cómo pueden adaptarse aquellos que juegan por primera vez, tal vez, su clásico? Boca tiene más jugadores que están jugando por primera vez este partido que River. Claro, pero además hay un detalle. El 30 de marzo River le ganó 2 a 1 a Boca con aquel gol de Funes Mori de cabeza en la cancha de Boca. De ese partido a hoy, hay 9 jugadores, hay 8 jugadores, perdón, que son otros. Solo 3, Orión, Herbes y Gago, jugaron aquel partido. Apenas 3 de 11. Es muy diferente la historia en uno que en otro. Ya falta menos para ver River y Boca. Estamos esperando por los equipos. En este estadio monumental, como contábamos y le mostrábamos a lo largo de toda esta previa, este superclásico tiene además este condimento especial del agua, de la lluvia, torrencial en esta última hora. El árbitro Vigliano dijo aquí, el partido va a comenzar en un campo de juego que se muestra en muy buenas condiciones. Señoras y señores, en fútbol para todos y para toda la República Argentina, estamos esperando por River y por Boca. A poco más de un mes de haberse realizado el partido por La Paz en el Estadio Olímpico de Roma, organizado para Scolas y la fundación del Pupi Zanetti por Roberto Sarti, y que televisó en vivo Fútbol para Todos, Scola, la red mundial de educación impulsada por el Papa Francisco, realizarán el superclásico La Plantación del Olivo de la Paz. El mundo vive un momento de grandes cambios, una red global sin precedentes, que nace en el corazón del Papa Francisco. Por esto nació Scolas, para promover la vinculación de todas las escuelas del mundo, para que compartan sus proyectos educativos a través de la página web de Scolas, enriqueciéndose mutuamente y apoyando en especial a las escuelas de menores recursos. Scolas es la red de escuelas donde el fútbol y los deportes populares suman a sus figuras más importantes. Quiero lío en las dioses. Scolas quiere hacer lío, el del cambio positivo, el de trabajar juntos. El árbol del olivo es nuestro símbolo, el Papa Francisco nuestro guía, la escuela y los niños, el sinónimo de Scolas, una red mundial de amor. Sí, señores, falta menos para compartir con todos ustedes en la República Argentina una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del mundo. Falta menos, mis amigos, para estar en presencia de un nuevo River Boca. Por ahora no se nos viene River, por ahora no se nos viene Boca. Sigue lloviendo sobre esta parte de la República Argentina. Ya salieron del vestuario los jugadores de Boca, Sebastián. Me cuentan, me dicen que se viene el equipo del Vasco Arroa Barrena. Se viene Boca. Me cuentan, me dicen que ya se vendrá Boca para el campo de juego. En una jornada sin dudas que será apasionante con este condimento especial que nos ofrece River y Boca. Señoras y señores, se vendrá Boca para el campo de juego. Señoras y señores, ahí está Boca. Estamos provocando. Acá no me va a morar. No, 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 no. ¡Bajame, dejame, dejame un cachito! Gracias. Señoras y señores, sigue hablando el arquero Orión. detrás escucha Meli Chávez algunos de los debutantes que tendrá boca en este partido en esta historia de los superclásicos del fútbol argentino la renga señores el grito del arquero uno de los hombres con más experiencia que tiene Boca el capitán de Boca es Fernando Gago señoras y señores para toda la República Argentina señoras y señores aquí está, aquí lo tienen algunos dirán que lindo que es volver a verte Boca aquí está Boca y explota como en cada lugar de la República Argentina como en cada calle en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad una de las filiales de Boca señoras y señores se viene el puntero invicto del campeonato el que habla su arquero Barobero señoras y señores con todos ustedes y muchos dirán que lindo es volver a verte River señoras y señores aquí está el equipo de Gallardo aquí está el puntero del campeonato ahí está su goleador Teo señores aquí está el club atlético River Play la imagen de Pisculici estará jugando por primera vez en su vida en el superclásico del fútbol argentino qué marco qué entusiasmo así está el campo de juego es el único jugador de River que va a jugar por primera vez en Clásico impresionante recibimiento para River ¿puedo Sebastián? en la que no deja de llover sí a ver Vasco qué partido especial en la charla hablaste del campo de juego y de esta situación sí, ya sabemos ya sabemos que tenemos el ejemplo de Racing se juega a presionar se espera ¿cómo se juegan estos partidos tan importantes? se juegan se juegan y sabemos que es una final ¿es el más importante para vos como entrenador? sí, seguro gracias el Vasco Arroa Barrena el técnico de Boca previo al River Boca ahí veíamos la foto de River llame ya y vea el fútbol codificado en directo desde su casa en fútbol Cablevisión es el dueño de la pelota este es Riquelme gran pase Cablecio al arco ¡Gol! ¡Biatri! ¡Gol! ¡Gol! muy buenas tardes aquí estamos en el Estadio Monumental de Núñez a continuación a continuación la presentación de River ya vivimos ya vivimos sentimos disfrutamos hacia todo el argentino caballerazo el Vasco Arroa Barrena se recorrió los 30 metros que separan un banco del otro vino y saludó a Gallardo a Vizcae a Bombichino a todos los integrantes del banco de River ahí está el saludo del técnico de Boca falta menos para ver este superclásico del fútbol argentino con el condimento y el agregado del agua y de la lluvia en una jornada sin dudas vibrante en esta parte de la República Argentina nada más lindo que volver a ver un superclásico y con este gesto muy especial con la presencia de los capitanes Barovero y Fernando Gago plantando el olivo en los principales encuentros deportivos del mundo los directores de escolas designados por el Papa Francisco han plantado el olivo de la paz junto a los capitanes de ambos equipos para transmitir a través del fútbol la cultura del encuentro y de la paz vemos también la bandera que fuera bendecida por el Papa Francisco invitándonos a todos a jugar juntos el partido por la paz y por la inclusión un nuevo olivo se ha plantado señoras y señores Alejandro Fabri para toda la República Argentina así va a formar el club atlético River Play vamos a compartir a esta formación que ya vamos conociendo porque River presenta el mismo equipo que empatara con Lanús Barovero en el arco la línea defensiva que tiene a Mercado Maidana Funes Mori y Vangioni que ya se conocen de memoria y muy bien Carlos Sánchez el uruguayo por la derecha Leo Ponzi ocupando el lugar del tucumano Craneviter por tercer partido consecutivo y Ariel Rojas más adelante la categoría la habilidad de Leonardo Pisculici y los puntas que son extranjeros un uruguayo Rodrigo Mora un colombiano Teófilo Gutiérrez este es el River de Marcelo Gallardo que tiene un andar muy compacto en el campeonato que ha marcado goles en los últimos 15 partidos consecutivos y que prepara físicamente Pablo Dolce ahí está la formación de River del equipo de Marcelo Gallardo de tu equipo Mubieco señoras y señores así va a formar Boca el arco para Agustín Orión que ha levantado y mucho en los últimos partidos la defensa con Marín por el costado de derecho la dupla Echeverría Magallán mientras esperan Alcata Díaz que se recupere y Colazo que se ha quedado con el puesto de lateral izquierdo en el medio Meli un tractorcito lo mismo que Herbes Gago para aportar un poco de claridad y un rapidito Federico Carrizo con el número 11 adelante Jonathan Caleri y Andrés Chávez la dupla ofensiva del Boca del Vasco a Roa Barrena que es secundado por Diego Marquich y que tiene también el trabajo de Gustavo Roberti como preparador físico complicado el pase hacia atrás estoy observando recién como Echeverría practicaba con Orión y la pelota se queda clavada mientras vemos al Vasco a Roa Barrena el técnico que tiene Boca difícil hoy jugar para atrás con el arquero estos son los suplentes que tiene River Plate Tití Fernández el arquero suplente Chiarini Pesela Álvarez Valanta Solari Ferreira Tomás Martínez y Bolle estos son los suplentes que tiene Boca Marcelo Benedetto Tripodi Insúa Claudio Pérez fue en salida Castellani Martínez Gigliotti el árbitro y sus colaboradores en Mauro Villano es el árbitro Ernesto Uciga asistente 1 Sergio Sorati el 2 árbitro suplente Silvio Truco asistente suplente Sergio Viola señoras y señores se nos viene se nos viene River Boca Un buen camión es el que te saca un peso de encima Daily Track 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros acercate a nuestra red de concesionarios Daily Carga con todo Ibeco presenta el partido Ahora sí señoras y señores cronómetro 1-0 vamos a ver el club atlético River Play un colombiano y un uruguayo uno es Teo el otro es Mora ahora sí para toda la República Argentina en fútbol para todos viviendo una nueva edición del partido más importante de la Argentina uno de los clásicos más lindos del mundo cronómetro 1-0 qué lindo que es volver a ver el superclásico ya juegan River y Boca ya están jugando aquí en la cancha de River River y Boca y le pegaba esa pelota a Mercado y empieza a levantarse agua la cabeceaba para allá Sánchez de cabeza otra vez ahora devolvía para ese jugador colazo la pelota va contra el área de Boca desesperado Marín la busca para Carrojas no la podía enganchar Mora la pelota le va a quedar para Carrizo aquí la tiene Carrizo la quería entregar ahora para que vaya a buscarla para allá Meli el que la sacaba como podía era el jugador Poncio se le cayó algo al árbitro me parece que se le cayó el aerosol me dio la sensación o tiraron algo no se le cayó el aerosol viste muy bien mirá mirá el agua el esfuerzo de Poncio la pelota se le fue a buscar la pelota para acá se viene Mora el que lo estaba presionando era el jugador Echeverría ahí la tiene Echeverría rebotaba otra vez ahora en Mora el balón se pierde por un costado será lateral para Boca dígame Titi Fernández si hay penal para River quién será el encargado de patearlo Teo Gutiérrez su goleador la está buscando para acá el zurdo roja pelota larga para que vaya Teo bateo 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 lo cubre con lazo señores la quiere Mora 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 el que sale Sorión con lo justo el arquero tocó antes la pelota el arquero de Boca la está buscando por allá Sánchez es otro partido es un water football Poncio el balón se perderá por el fondo será saque de arco para Boca un detalle observemos como Teo Gutiérrez y Colasso forcejean como cae Teo como se lleva la pelota Mora y rápidamente Orión es el que sale del arco y rechaza navega prácticamente Teo en el campo le va a pegar esa pelota Agustín Orión gratis y para toda la República Argentina postudo para todos estamos viviendo los primeros dos minutos de River 0 Boca 0 le pegaba Orión y se cayó la está buscando para allá Herbes pide mano de Sánchez hay tiro libre para Boca más que nunca la pelota detenida puede llegar a ser trascendental esta tarde y ni te cuento la pelota detenida en el agua también puede pasar un defensor no tiene que darle la pelota al arquero la tiene que sacar para los costados el que le va a pegar esa pelota para allá es el jugador Colasso el zurdo que tiene Boca por eso ya manda al Vasco a Roabarrena fíjense de una pelota que está sobre el círculo central Boca ya manda a los centrales por un lado el que va subiendo es Echeverría por otro lado el que la está buscando también es Magallán hay tiro libre para Boca desde la mitad del campo el que le va a pegar a esa pelota es el zurdo Colasso intentará meterla dentro del área de River se defiende el equipo de Gallardo alguna indicación de Bigliano ahí va Colasso para tirarla Teo se queda por el círculo central hablando con Pichi Herbes va el centro de Colasso la pelota llegó a las manos del arquero Baro Vero justamente en un hueco que se había armado allí allí picó la pelota y fue detenida por el arquero de manos para Cerro sobre el sector derecho está el jugador Marín en los primeros tres minutos del encuentro River cero Boca cero Marín Gago a buscarla por allá va Caleri caía Caleri había falta contra Caleri hay otro tiro libre para Boca insisto con esto cada pelota detenida que tenga Boca o River intentarán meterla dentro del área del equipo rival allí van Echeverría y Magallán lo saca con el brazo el hombre de River eso es lo que parece el que le va a pegar a esa pelota es otra vez Colasso en el área está Caleri River trata de salir hasta la altura del área grande algo pide Baro Vero dos hombres en la barrera de River uno es Piculici el otro es Sánchez de todo pasa en el área se enojaba Magallana con Echeverría le pide que amague el Vasco Robarrena en la jugada va Colasso para tirarlo atención con Magallana y Echeverría centro de un derecho el centro es muy pasado el que le había pegado la pelota para Carrillo saque de arco para River hay que graduar la potencia del envío en el tiro anterior la pelota fue muy suave y en este fue muy fuerte hay que calibrar Mercado la está buscando para allá Colasso el que metía era Sánchez quiero contarles que estamos en vivo por internet en todo el mundo futbolparatodos.com.ar el que mano lo hacía Colasso la quiere aguantar por allá el jugador Caleri el parón se perderá por un costado será lateral para River alguna indicación de Maidana para su compañero Funes Mori desde el costado derecho ya lo hacía el jugador Mercado el recurso de Ponzu era pegarle de volea contra Campo de Boca la buscaba para aquel extremo el jugador Meli ahí lateral y corresponde al equipo del bajo Arroa Barrena ahí está Meli uno de los hombres que también está jugando por primera vez en su vida un superclásico claro la gente lo descubrió como un tractorcito en Colón y se ganó el puesto en la primera de Boca Colasso a buscarla para allá iba el jugador Chávez aquí la tiene Meli este es Marín la corre por el costado derecho desesperado para marcarlo se viene para acá el jugador Rojas viene Marín la entregaba para Carrizo Carrizo el que lo sacaba era Funes Mori le pegaba con zurda ya Rojas a buscarla para acá se viene Teo desesperado va Herbes el parón se pierde por un costado lateral para River un detalle Piculici Teo Marín Echeverría Piculici Offside posición adelantada de Teo en lo que está marcando en línea de aquel sector será tiro libre para Boca muy atento Usiga te decía un detalle para tener en cuenta en todo el perímetro de la cancha hay una rejilla que por allí es por donde drena la mayor cantidad de agua está inundado ojo con esto veíamos adelantado justito a Teo Gutiérrez que hago con el gesto no se apuren el Vasco lo miró a Marquiche el Vasco Robarrena y dijo está muy complicado de ese sector para jugar le pegaba la pelota Orión la quería peinar por acá el jugador Herbes la aguanta como puede Caleri el que mete es Poncio el que la quería era Carrizo chocaba Maidana la reventaba Banchioni a buscarla por allá va otra vez Colasso la pelota le queda para que la reviente otra vez ahora Maidana a buscarla Mora de cabeza devuelve Colasso por aquí la tiene el jugador Melli la hace muy bien Melli la hacía bien hasta que se le quedó la pelota en un charco ahí la tiene Sánchez ahí el que mete es Melli el árbitro cobra falta de Melli contra Sánchez hay tiro libre defensivo para River parece haberse adaptado mejor en el comienzo del partido Boca esta es una de las patinadas la de Poncio tiene que evitar el golpe con algún objeto que esté fuera de la cancha aquí Teo Gutiérrez ahí estaba la de Orión y aquí estaba la de Sánchez recién con Melli le pegará esa pelota Maidana balón que va contra Campa de Boca a Bujarra para Sheva jugador Magallans el líder se viene con la pelota River tiene que acomodarse con la zurda Pisculici intentaba Pisculici falta en ataque del hombre de River ahí tiro libre y corresponde a Boca cuánto juegan los imponderables en este partido si la pelota se queda clavada en el pasto o si rueda más rápido todavía se le queda atrás aquí a Pisculici termina agarrándolo el conductor de River al defensor de Boca el partido se desnaturaliza por supuesto por la cantidad de agua por eso hablar de merecimientos en un partido con semejante cantidad de agua es muy difícil Gallardo le pide a Pisculici que no gambetee que la levante la pelota que no se puede jugar le pegaba esa pelota Agustín Orión para buscar va Fernando Gago la peinaba Gago no podía Poncio este es Magdana presiona por allá el jugador Caleri le va a quedar la pelota para Che Berría Sánchez Herbes Sánchez hay falta contra Sánchez el árbitro dice que sí hay tiro libre y corresponde a River vamos a ver si River manda a los centrales chocan se levantan allí está la falta de colazo sobre Sánchez le va a pegar esa pelota Pisculici como lo hizo Boca antes también River manda a sus centrales a buscarla por arriba va Maidana también el que la busca es el jugador Fures Mori le va a apuntar al punto penal Pisculici mira el bajo a Robarrina por ahora el clásico está 0 a 0 Pisculici para tirarlo se desmarca Fures Mori el que sale es Orión el puñetazo sobre arquero de Boca a buscarla para allá va Carrizo la quería despejar y no podía Sánchez sigue Sánchez quedó en el área de Boca marcado centro de Sánchez Mora de cabeza la sacaba Magallán volviendo arriba otra vez ahora esa pelota le quedó para quién para Herbes había falta contra Herbes cuando quería salir de su propia área el árbitro cobra una falta se calentó por acá el jugador Meli creo que con mercado hay tiro libre para Boca claro y se le debe hacer complicado al árbitro porque cuando me dice hay infracción cuando si es un resbalón si hay un toqueteo y el jugador cae ¿no? muy complicado vamos a compartir imágenes de este muy buen centro tirado y el rechazo de Orión ante la carga de los hombres de River después esta jugada que lo tiene a Herbes con la pelota un toque apenas de Piculici lo termina derribando el jugador de Boca el enojo de Meli era porque lo tocó a la pasada mercado le va a pegar esa pelota Orión la idea es tirarla lo más lejos posible a buscarla por allá va Poncio la quería peinar Caleri va Chávez desesperado para sacarla estaba Gabriel Mercado hay lateral para Boca que ya va a hacer colazo Sebastián con la cancha seca Mercado se la daba a Rovero con esta cancha la saca afuera está bien de manos para cerro está colazo es otro partido sin dudas es otro partido alguno podía imaginar con este condimento del agua ahí va Chávez que buscaba la falta el árbitro dice que no había infracción será saque de arco para River iba sobre el costado Chávez se le va la pelota afuera no pasó nada recién el Vasco Arravarrena le dijo a Colazo cuando tengas la pelota tirá al centro buscá siempre el área le va a pegar a esa pelota el arquero Barovero Mercado no le pegó bien Barovero de manos para cerro busca sobre el sector izquierdo va a tomar esa pelota con sus manos Colazo estamos llegando a los primeros 10 minutos River 0 Boca 0 Colazo para hacerlo lateral para el equipo Zenaice la quería aguantar Caleri aquí le va a quedar ahora para el FURDO ROJAS pelota para que vaya Mora de cabeza devolvía Che Berría Sánchez el antecipo es del jugador Herbes la levantaba Herbes va a pelearla Caleri Chávez está por adentro el que pone bien el cuerpo y recupera esa pelota para River es Gabriel Mercado la peinaba Picculici devolvía Mora aquí el que no puede es ahora el jugador Rojas sigue Rojas la puntea y la saca bien para Banchoni ahí la tiene Banchoni lo persigue y le pone bien el cuerpo Chávez no hay falta de Chávez sigue Chávez lo marcaba Banchoni rebotaba la pelota en Banchoni ahí lateral y corresponde a Boca ya lo hacía Marín ya entregaba la pelota para Meli Meli que la levanta contra campo de River de cabeza se anticipaba Fules Mori le quedaba para Gago la busca Caleri había posición adelantada de Carrizo en lo que está marcando en línea será tiro libre para River volvía Carrizo de la posición vamos a ver lo que cobra Sergio Sorati si es efectivamente así si adelantado ahí está volviendo a la mitad del campo el jugador Carrizo la peinaba Mora a dominar la pelota para acá se viene Pisculici no había faltado Echeverría la pelota rebotó para mí había pegado en Rojas en última instancia no la pudo ver el árbitro lateral que ya hace Pisculici Mora Pisculici Pisculici Teo, 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 Teo Teo picaba habilitado Teo un descuido en el fondo de Boca será saque de Arco la categoría de Pisculici que te puede resolver de una manera distinta la conclusión de una jugada al toque atrás Pisculici levanta la cabeza lo ve a Teo tres dedos de zurda delicioso por muy poco no le llegó la pelota a Teo Gutiérrez que arrancó una décima de segundo tarde ah, lo retaron a Banchioni que no gambetee más que la saque para arriba puntazo para arriba recién Diego Marquich le dijo al Vasco a Roabarrena ojo que Colasso siempre tiene dos a las espaldas y ya empezó un duelo entre Teo y Orión le pegaba esa pelota a Poncio que además no sabe si la pelota se queda o sigue claro ese es el gran problema sí, sí le va a pegar a esa pelota Orión estamos en 12 minutos por ahora el partido está 0 a 0 a buscar Rabair Caleri la sacaba de cabeza Maidana le está advirtiendo a Teo que no puede entorpecer la salida de Orión y que la próxima es tarjeta hay un duelo ya entre Teo Gutiérrez y Orión a la distancia Orión pide creo que tarjeta amarilla sí pero había sacado sin interferencia Orión para qué lo corta o sea le puede advertir a Teo Gutiérrez ahí está Teo Gutiérrez molestándolo sabemos que esto es antirreglamentario levanta la pierna Gutiérrez ese es el tema en la próxima en la próxima será molestado Sánchez señores se viene Teo está abritado la busca Teo después marcó la posición adelantada un rato más tarde el asistente en aquel sector es que creo que no imaginó que quedaba para Teo la pelota pero se veía clara claro recién en el momento en que toma contacto con la pelota ahora el asistente marca por esa razón tardó vamos a ver cómo Teo se ubica así perfectamente adelantado hasta aquí los jueces de línea impecables les han acercado Ucidas el asistente de este sector difícil partido para el asistente y también para el árbitro y para los jugadores y para el público ni les cuento y Gago le dijo a Robarrena le señaló la cancha y dice no se puede otra vez se cayó Orión cuando batió ese tiro libre Herbes Carrizo Marín a buscar la pelota para acá se viene Carrizo el balón que se pierde por un costado lateral defensivo para River mira Gallardo observa el técnico de River ya para cerro Bancioni se lamenta por el campo Gallardo de cabeza devolvía Herbes otra vez la pelota va a ser para el equipo millonario toma la pelota con sus manos Bancioni estamos en 14 minutos por ahora River cero boca cero la pide larga Teo atrás ni se te ocurra le dijo recién Funes Moria Bancioni por eso la pelota va larga para que vaya a pelear Ramora la está buscando para acá Ramora con colazo el que vuelve Magallán desesperado para sacarla ya con su pie derecho estaba el arquero Agustín Orión cuando apuraba Carlos Sánchez va a reponer de manos para el costado derecho Gabriel Mercado la indicación es del arquero Orión lateral para River que ya va a ser Mercado Mercado Piculichi le pegaba Colazo devuelve Poncio Carrizo larga pelota para que vaya Caleri lo cortea bien a Maidana la quiere Caleri el que volvía era Mercado de largo pasaba Meli Bancioni cuando lo presionaba Carrizo a buscarla va Mora Echeverría que le gana Mora después el tema es sacársela de encima y lo más lejos posible Meli Poncio Rojas Rojas le pegaba la pelota a Herbes va a buscarla Carrizo la cubre Bancioni gana Bancioni lo pelea Carrizo sigue Bancioni la quería entregar para el jugador Rojas el que la recupera para Boca es Meli Rojas atrás venía la pelota para Poncio sigue buscándola para allá Meli que lío se viene con la pelota Boca la quería y no podía Marín le va a quedar ahora para el jugador de Boca Magallán el cambio de frente es bueno para Chávez que va a hacer Chávez este si puede le pega pero el tema es como ahí va Chávez pudo eh le pegó Chávez ahí la tiene Barovero por lo menos un tiro al arco decidió Chávez pegarle de zurda después de ese largo pase entre los hombres de salto se conectaron Messi y Messi Chávez mete el zurdazo y la atrapa sin ningún problema a Barovero le metió el puntazo Chávez le pegaba esa pelota para allá el jugador de River Sánchez a buscarla va Piscolichi una falta de colazo innecesaria se lamenta Orión señoras y señores hay un muy buen tiro libre para el equipo de Gallardo van Mercado Funemori Maidana van todos al área ahí vemos la infracción arriba sobre el hombre de River y el tiro libre le va a pegar esa pelota Piscolichi nadie absolutamente nadie se lo va a sacar al zurdo que está jugando por primera vez en su vida un super clásico le va a pegar esa pelota Piscolichi señoras y señores River sueña con el primer gol de la tarde River sueña con el primer gol del clásico va Piscolichi para tirarlo de todo pasa en el área y eso es lo que advierte el árbitro del partido el señor Bigliano le va a pegar Piscolichi atención con el pique de esa pelota ahí va el zurdo de River Piscolichi Piscolichi desacaba de cabeza Marina el rebote le quedó para Roja que le da con la derecha el balón le queda ahora para quien para Funes Mori mirá lo goza Funes Mori ahí la tiene Orión qué buen zurdazo del zaguero de River el arquero estaba muy atento la pelota cayó directamente donde estaba ubicado Orión le pegaba allá Orión para buscar robar mercado de cabeza devolvía Sánchez el balón se perderá por un costado será lateral para Boca de manos va a reponerse al sector izquierdo Colazo se desmarca Caleri la persigue de cerca Maidana el hombre de Boca que está más cerca del área de River es Chávez aquí la estaba metiendo justamente el jugador de Boca el balón se perderá por el fondo será saque de arco para River la potencia ofensiva de River es muy diferente a la de Boca 21 goles a favor 9 tiene Boca y de estos 9 Boca ha marcado uno solo en los primeros tiempos Boca es equipo de segundo tiempos la ubicación de los futbolistas todos tirados del centro hacia la derecha la peinaba Mercado a buscar esa pelota para Chava Echeverría la sacaba como podía Echeverría ahí lateral para River que ya va a ser Sánchez Mora señoras y señores ahí lateral para River en el área está Teo fuera del área y ya lo vio Meli está Rojas la busca Pisculici exigido llegaba Pisculici la quiere aguantar por acá Caleri en qué lío se metió Caleri tiene que sacarla ya la sacaba larga para que vaya a buscarla Chávez va a ir Chávez con Funes Mori que va a ser Funes Mori claro en otra condición Funes Mori se la da a su arquero y le dice ahí a su compañero que está regresando qué querés que haga tiene que tirarla contra un costado es lateral para Boca tiene que aliviar el peligro sobre el área las defensas lo hacen los dos lateral que va a ser Marín sobre el sector derecho se quiere desprender por allá Fernando Gago la peinaba Chávez devolvía con zurda Rojas de cabeza va Magallán corpiaba Teo este es Mora pelotazo de Mora para Pisculici sale el arquero Orión ahí la va dominando Agustín Orión el arquero que tiene Boca el esfuerzo de Pisculici empapando a medio mundo que ya está empapando tremendo y no para y como decía Tití los bordes del campo de juego en la parte verde que está afuera que toca con la pista de atletismo están inundados y el Vasco que le dice no aflojen el ritmo sobre todo a los del medio que aprieten Echeverría aquí se viene con la pelota Chávez la quería descargar para Meli este es Caleri aparece Carrizo ahora por izquierda ahí la tiene Carrizo la quería entregar hacia atrás ahora para Ecuador Gago la cambiaba Herbes este es para Marín creo que viene un pelotazo contra el área de River cuando pica esa pelota ya va a estar afuera será saque de arco para el equipo de Gallardo le pegará esa pelota el arquero Baro Vero la indicación es del Vasco Arroa Barrena te digo que Teo se está manoteando ahora con Magallán es el Teo ahí lo estamos observando a Teo con Magallán la indicación de Teo para el árbitro del partido la peinaba Mercado la sacaba Ecuador Gago a buscarla por allá sin falta era Caleri intentaba Caleri el balón se perderá por un costado será lateral desde el sector izquierdo para Boca en el área está Chávez el esfuerzo de los jugadores la posibilidad que tenía cualquiera de los dos de llevarse la pelota con esta situación lateral para Boca la medían contra el área para que vaya a buscar a Caleri a los manotazos con Magallana el rebote le va a quedar otra vez ahora para el jugador Gago la levantaba para Chávez aquí la quiere Meli baja para colaborar en realidad el que mete es Rojas más adelante lo tenía Teo le pega esa pelota Marín por aquí la tiene Banzioni pelotazo largo el defensor de River esa pelota se pierde por un costado lateral para Boca recién por indicación del Vasco el lateral lo hizo Gago para que se la dieran a Colacio y tirara el centro está mal Gago ahí está dolorido Fernando Gago el hombre de Boca le entró recién feo el jugador de River 21 tenemos 21 de este primer tiempo por ahora el superclásico está cero a cero golpe en el muslo del mediocampista creativo de Boca el árbitro sancionó la falta se señala la marca en la pierna la pierna derecha se bajó ya Fabri la aplicación para el celular de FPT Oficial todavía no lo tengo que hacer estoy en mora como el uruguayo ya está recuperado Fernando Gago hay tiro libre para Boca 22 minutos tenemos de este primer tiempo le va a pegar o un zurdo o un derecho si es zurdo es colazo si es derecho es Carrizo va un derecho centro de Carrizo la pelota en el área derribe gool Magallán gool 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 de Boca de Boca de Boca apareció Magallán estaba por arriba era la pelota parada miren quien apareció si el pibe Magallán a los 22 minutos y medio dice que Boca Boca le está ganando a River en un diluvio por 1 a 0 hace unos días cumplió los 21 años Lisandro Magallán y se da el gusto de autorregalarse este derechazo que se mete en el arco de Barovero lo tomaban de la camiseta Magallán era Rojas pudo zafar Magallán y meter ese derechazo que derrota al arquero de River el primer gol de Magallán en primera división para esta victoria parcial explota el banco de Boca y a propósito pensar que si el Catadíaz hubiera estado bien Magallán no jugaba lo que son los destinos del fútbol a Rua Barrena le dijo ojo ahora a seguir mordiendo en el medio de mano lo hacía el jugador Marina buscarla por allá va Maidana señoras y señores Boca le está ganando a River por 1 a 0 de cabeza la sacaba Magallán el que la estaba entregando era Maidana a buscarla a Gago pelotazo largo de Herbes señores se viene Chávez y está habilitado la busca Chávez este si puede le pega si lo tira hasta Carrizo para el segundo palo viene el centro Carrizo libre no podía la buscar para Cameli que va a hacer Meli se viene Boca que sueña con el segundo centro de Meli la tiene que reventar ahora como puede Leo Poncio a buscarla se viene Marín ya la gana Marín de punta y contra el área la sacaba en palovita Maidana la quiere aguantar Teo pierde con colazo a buscarla iba Caleri el árbitro va a cobrar que Lilia se lo marca volvía Telonca y Caleri estiro libre defensivo para el equipo millonario tiene que salir del fondo River sorprendido lo marcaba Sebastián en el comienzo del partido las jugadas con pelota detenida iban a ser un karma podían serlo para cualquiera de los dos el primero que lo ha suscrito es River el que se viene con la pelota Funes Mori se levantan los hinchas de River la busca Rojas cae solo este es Echeverría que ya la estaba reventando el balón se pierde por un costado dos balones rápidamente ya volvían al campo de juego Bancioni para hacerlo el que la sacaba era Herbes ahí lateral desde el sector izquierdo para el equipo de Gallardo esa pelota va dentro del área Bancioni la busca Mora Mora la estaba reventando para acá Herbes quiere aguantarlo con el cuerpo a Funes Mori Caleri gana bien Funes Mori ahí la tiene Bancioni la devolvía como podía Rojas el que entrega la pelota es Marín atención con la tarjeta para Bancioni ahora yo creo que Bancioni sigue de largo por el estado del campo de juego y bueno es lo que marcábamos antes ¿no? cómo hace el árbitro para discernir entre lo que genera una infracción fuerte y lo que provoca el campo de juego que es el deslizamiento permanente de los futbolistas vamos a compartir la jugada veamos va al suelo antes Bancioni ¿no? no puede frenarse es cierto el árbitro determinó que era para tarjeta amarilla el primero en el partido ese es el primero en el partido y otra vez enojó Gallardo con Bancioni porque quiere que la pelota la tire arriba que no gambete no se puede se da vuelta y le dice eso a Matías Vizcay es la cuarta tarjeta amarilla de Bancioni en el campeonato le va a pegar a esa pelota Echeverría señoras y señores para toda la República Argentina y en fútbol para todos estamos viviendo por ahora la victoria de Boca sobre River 1 a 0 el gol lo marcó Magallán de cabeza iba para sacar a Funes Mori había rebotado la pelota en Meli el que sale va a Arovero pelotazo largo ya de Arovero la quiere peinar Mora iba Mora le ganaba la posición a Herbes la saca Echeverría ahí está Meli marca y no puede Poncio se la lleva Carrizo la pelea Caleri va Caleri señores después lo manoteaba arriba a Funes Mori pero sigue va Caleri viene al centro y el árbitro cortó pero me parece que el niño va a marcar la falta de Caleri claro Sorati señaló al árbitro la falta del delantero de Boca que no lo puede creer dice primero agarrás vos es lo que le está explicando a Caleri bueno ahora Biliano pide que pateen más atrás comienzan a ponerse nerviosos algunos futbolistas de acuerdo al resultado del partido vamos a ver este forcejeo entre Caleri y Funes Mori en un momento ahí estamos observando como está quedando la tabla pero le queda mucho todavía este clásico fue clara la seña del asistente recién para Caleri el que primero agarra sus ojos cuando le reclamaba a Caleri en esa jugada que tenía para Boca señores está caliente el superclásico se vendrá una tarjeta amarilla para un hombre de Boca Marin es el primer amonestado en Boca la patada sobre Evangioni correcta la decisión del árbitro segunda tarjeta amarilla de Marin en el campeonato le va a pegar a esa pelota Leo Poncio mirá la jugada espectacular caída del lateral izquierdo tarjeta amarilla Poncio para tirarlo Boca trata de salir lo más lejos posible de su área ahí va Poncio para este tiro libre Poncio prefirió conteo y le va a dominar por acá el arquero Agustín Orión le quedó muy incómoda al colombiano no a Gutiérrez tuvo que hacer una especie de media chilena para lanzar la pelota sobre el área vamos a ver la acción anterior y bueno para mi gusto era falta a favor de Boca coincido con Sebastián intento de agarrón de Caleri nada más vos sabés que se lo marcaban desde el banco que estaban en la otra punta lo mismo mirá que vista que tiene Maridana a buscarla por allá Ivagago la palabra que más repite a Roa Barrena no se compliquen con la pelota de cabeza la va sacando para allá el jugador Echeverría ahí lateral y corresponde River 28 minutos tenemos de este primer tiempo por ahora el superclásico es para Boca indicación de Gallardo y del Vasco Mercado señoras y señores Piculichi está habilitado se viene Piscu se viene Piscu se viene Piscu lo tira con la derecha y esto vale la está buscando por acá ahora para bajar a Roja a Teo 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 porque no le dio como venía señoras y señores la tiene Orión después lo tocó a la pasada no lo toqué le dice Teo lo van los hombres de Boca sobre el hombre colombiano ha llegado River no pudo Teo Gutiérrez darle de primera tenía que bajar la pelota se le fue adelante y salió Orión muy rápido muy anticipó está dolorido el arquero de Boca caído no parece haber sido una acción demasiado brusca no es una falta como que amerite tarjeta para el colombiano pero hay que dar tiempo a los auxiliares de Boca para que lo revisen a Orión está llamando Bigliano a los auxiliares de Boca vamos a ver la jugada Pijulici en el centro el cabezazo hacia el medio de Mora se le va a larga Teo alcanza a tocarlo en el hombro me da la sensación no le pega en el rostro Gutiérrez a Orión otra vez por poquito no le da con la rodilla pero no le pega Gallardo aprovecha el parate primero le dijo a Mercado y a Maidana y ahora a Sánchez tírenla para adentro no se puede jugar adentro todo y a Roa Barrena lo llamó a Chávez y hasta en el oído porque no se escuchan las indicaciones le dijo algo Gallardo mira el cielo a ver si para de llover decile que viene complicado Gago habla con Gutiérrez todos los jugadores de Boca se le van encima a Bigliano pidiendo una tarjeta esta costumbre del futbolista argentino en cualquier caso y a poco se va recuperando Agustín Orión y estamos llegando a la mitad mejor dicho a la media hora del primer tiempo señoras y señores se recupera el arquero de Boca con gol de Magallán Boca le está ganando a River por 1 a 0 con quien habla el Vasco a Roa Barrena estaba hablando con sus colaboradores porque está muy preocupado cuando ataca por la derecha a River porque le ganan la superioridad numérica a Colasso Largo Orion a buscar para allá va el jugador Caleri el balón le va a quedar ahora para Funes Mori la presiona Carrizo ahí la tiene Funes Mori pelota larga para que vaya Mora no podía Colasso si podía Magallán el balón se pierde por un costado quiere apurar River ahí lateral para el equipo de Gallardo está muy atento rechazando cada pelota que llega tanto Echeverría como Magallán de manos para cerro está Carlos Sánchez a buscarla para allá para Gabriel Mercado insisto que este lateral seguramente lo va a hacer rápido River la buscaba Mora la manda al corner desesperado volviendo Herbes señoras y señores hay tiro de esquina para River y es partido de pelota parada corner para River 31-1-0 está el partido el que va llegando es Funes Mori también está en el área Marcado viene el centro Mercado no lo canta ni lo grito no se abrace el palo el palo le dice que no ha marcado se ha salvado Boca con qué claridad se elevó Mercado después vamos a ver la acción de manos ya para cerro está el jugador Bancioni dentro del área está Mora se salvó Boca ya para cerro Bancioni apura River la quiere sacar Echeverría no hay falta de Mora no bueno pero en tal caso en tal caso es corner si el árbitro no ve falta de Mora es corner o falta de Mora no hay otra posibilidad nos pareció por lo menos desde acá que el jugador de Boca fue el que rechazó la pelota de cabeza veamos ese tremendo cabezazo de Mercado no llegaba Orión termina la pelota siendo rechazada por el defensor excelente el centro de Piculici perfecto el cabezazo una vez más desde otro lugar desde otro sector gran cabezazo y la respuesta de la defensa después le pegaba Rojas a buscar a Mateo pedía falta a Teo señoras y señores hay falta contra Teo señores hay tiro libre para River que va desesperado a buscar el empate se entiende se entiende esta presión de River dolorido herido en realidad por el gol de Magallán llega la posibilidad de buscar el empate le va a pegar Piculici creo que Banchori le dijo que le meta al arco y que no tire centro también está Mora ojo Poncion también tiene un gol de ahí River sueña con empatarlo Mora tiene ganas de pegarle casi 30 metros Sebastián Boca le gana River por 1-0 así se vive el superclásico en toda la república argentina Piculici le apunta al arco desesperado Orión jugado sobre su palo izquierdo que va a hacer Piculici por ahora el clásico está 1-0 ahí va Piculici arco centro centro Fures Mori señoras y señores el arquero Orión si Agustín Orión acaba de salvar a su equipo justamente solo apareció otra vez Fures Mori muy bien armada la jugada por Piculici que es sin ninguna duda el jugador más claro que tiene River en el partido es el mejor momento de River en lo que va del partido está entrando Fures Mori por el segundo palo el centro viene para Fures Mori que la quería bajar el que sale es Orión le va dominando para acá al arquero de boca ahí la tiene Agustín Orión la pelota es del arquero Seneise vamos a compartir la jugada anterior este tiro libre de Piculici levantando la pelota para Fures Mori se le va larga pero igual puede pegarle de derecha ya tenía encima el cuerpo de Orión el arquero le pone el pecho a ese remate del zaguero y evita el empate le pegaba ya Echeverría a Bujarra por acá se viene Rojas ahí la tiene Rojas a Bujarra de cabeza va Colazo intenta por esa pelota Chávez pedía mano de Maidana da el árbitro la mano de Maidana tiro libre para Boca van a reclamarle tarjeta amarilla para Maidana los jugadores de Boca pero bueno no saben esa parte del reglamento decide el árbitro cuando es intencional primero y después si es una acción muy importante para sancionar la mano no daba para tanto entramos a jugar los últimos 10 minutos de este primer tiempo hay tiro libre para Boca como cada pelota detenida Boca manda a Magallan y a Echeverría al área de River de esa manera consiguió el único gol de este superclásico le pegará esa pelota o Colazo o Carrizo creo que vendrá al centro de Carrizo es la jugada preparada que van 3 de uno y 2 del otro y en el medio Echeverría cerca de la media luna Caleri por la derecha mira el bajo a Roa Barrina le quedan 10 minutos a este primer tiempo Carrizo y el centro Barovero con la pelota el arquero de River quiere sacar una contra pero claro primero quiere ver a donde la tira tiene que calcular absolutamente todo a sus compañeros y el estado del campo de juego la peinaba para acá Teo Gutiérrez el que vuelve para sacarla es el jugador Nico Colazo se la peinaba Naponcio Fernando Gago el balón se perderá por un costado será lateral para River Mercado Magallan lateral que ya va a ser Mora a marcar va Colazo Mora Mora el balón se pierde por un costado será lateral para River con gol de Magallan Boca gana por 1 a 0 que libre está llegando Banchoni en la altura de la media luna creo que Carrizo se lo está marcando a Marín para meter el remate de media distancia está muy libre Banchoni la sacaba como pavilla para allá el jugador de Boca era Fernando Gago no puede Caleri ahora si puede Caleri la pelota se pierde por un costado lateral para River que quiere presionar Mercado ya para hacerlo Mercado se caía en el área Mora pero venía forcejeando Mora y Magallan no pasó nada ahí lateral defensivo para Boca respira Boca en un momento ese asedio de River que se ha acentuado después del gol de Magallan por supuesto por orden del Vasco a Robarren a los integrantes del banco de Boca calentando en un costado de mano ya para hacerlo está el jugador de Boca Colasso Carrizo le va a quedar para quién para el jugador Teo le pasó ahí la tiene el colombiano buscaba la pared con Rojas cae Teo no hay falta y Boca quiere sacar una contra cae a falta Teo Gutiérrez este es Rojas este es Banchioni que va a hacer Banchioni Marín está amonestado Banchioni también la pelota quedó y le va a quedar para Banchioni con el cuerpo Marín el que la estaba rechazando en Echeverría la quiere aguantar Caleri con Caleri va el jugador Funes Mori que pudo marcar el empate la saca Caleri esa pelota se pierde por un costado pero había rozado en Funes Mori ahí lateral para Boca es conmovedor ver el esfuerzo de los jugadores por tratar de jugar con estas inclemencias con estos problemas estamos viendo a Miguel Rep que está mostrando su dibujo se propone para comenzar con la ejecución del programa que el artista Miguel Rep realice esta obra relacionada al fútbol durante el partido la obra terminada será donada al Hospital Garrahan ¿qué suplentes tiene el Vasco Arroa Barrena Marcelo Benedetto? Tripodi Insúa Claudio Pérez Fuenzalida Castellani Martínez Cigliotti enseguida Tití Fernández y los suplentes que tiene Marcelo Gallardo ahí están moviéndose ya los suplentes de Boca le quedan 7 minutos a este primer tiempo le pegaba la pelota a Mercado pelotazo largo del cuadro Arbe va a ir Chávez va a ir Chávez el que va es Caleri también iba Chávez el balón se pierde por un costado a todas va Caleri ahí lateral y corresponde a Boca y tiene potencia como se ha adaptado al juego Caleri aquel que dudaba porque tenía pocos partidos en la primera de Old Boys está desinflada la pelota hay que cambiarla bueno ¿qué suplentes tiene Gallardo Tití? Chiarini Pezela Álvarez Balanca Solari Ferreira Tomás Martínez y Bolle colazo para hacerlo a buscarla para allá va el jugador Caleri había falta en ataque será tiro libre para River el partido por ahora lo está ganando Boca por 1 a 0 el gol lo marcó Magallan la más clara para River fue un cabezazo de Gabriel Mercado que rebotó en el palo derecho de Agustín Orión le pegaba esa pelota Maidana a buscarla a Meli devolvía a Meli Caleri Maidana jugará para Barovero juega para Barovero peligroso jugar atrás para el arquero sí es cierto pero estaba muy cerca Marín le pegaba ya la pelota a Herbes la quiere aguantar Carrizo de cabeza Banchioni aquí Poncio mete Poncio se la lleva Rojas rebotaba la pelota el jugador Herbes que hace Herbes la mete otra vez contra el campo de juego ahí la para Poncio Banchioni que quiere salir sale Banchioni la levanta bien Banchioni no podía para acá Marín insisto que Marín estaba amonestado recién a punto tuvo de cometerle falta Banchioni hay tiro libre para River ahora el que reclama la tarjeta es Carlos Sánchez tiro libre para el equipo del muñeco no me gusta esta historia de todos los jugadores pidiendo tarjeta para el rival no es Bigliano un árbitro acostumbrado a aponestar demasiada gente a ser demasiado duro en las sanciones en esta cancha cada tiro libre cada pelota parada parece un penal para cada uno de los equipos por la gente que manda en ataque claro es que fijate Marcelo queda solo Barovero en el campo de River le va a pegar esa pelota Poncio Poncio para tirarlo Fures Mori la busca por el segundo palo Orión le grita a sus compañeros viene en el centro de Poncio la querían peinar le quedó rebote para Roja señores y señores Fures Mori ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver, a ver, a ver, a ver hay tarjeta roja para Fernando Gago y hay penal para River señoras y señores hay penal para River roja para Gago a los 40 minutos del primer tiempo lo están agarrando del cuello al árbitro algunos jugadores una jugada el remate iba al arco sin ninguna duda y un jugador de boca interrumpió la trayectoria de la pelota con el brazo ahora detrás de ese jugador de boca estaba el arquero y había algún otro defensor por eso es la protesta de Gago me imagino Gago le dice me pega en la cabeza me pega en la cabeza el remate fue de Rojas sí vamos a verificar si la pelota es rechazada con la cabeza o con otra parte del cuerpo ahí va el cabezazo Rojas le pega pareciera que la pelota da en el brazo veamos de nuevo otra vez cabecea un hombre de River le pega a Rojas la pelota le pega en la cabeza a Gago le pega en la cabeza Janning sin ninguna duda viéndola por segunda vez la pelota le da en la cabeza a Gago le decía que Teo fue a buscar la pelota lo primerió Mora se la puso abajo del brazo y le dijo lo pateo yo al final Teo le dijo que está bien lo aplaudió el árbitro interpretó que es lo que vulgarmente se llama último recurso también me queda la duda para eso suponiendo que haya sido con la mano detrás de Gago estaba Orión y había otro jugador más de boca queda Orión como capitán y Gago que le sigue señalando que había sido con la cabeza señoras y señores a los 42 minutos de este primer tiempo hay penal para River Boca se queda con 10 jugadores cuando el árbitro amonesta ahora a Chávez a Chávez sí y él le va a pegar en River será Mora sí señor Mora hay penal para River expulsado Gago 42 minutos tenemos estamos en este primer tiempo han cambiado el ejecutante entonces tal cual te dije agarró y lo primerió Mora fue a buscar la pelota cuando el indicado era Teo hay penal para River Mora para pegarle Bigliano se apoyó en el asistente en Ociga para sancionar el penal vuelve a acomodar la pelota Mora algo le dice a la pasada Magallán 43 minutos tenemos de la primera parte el clásico por ahora lo gana Boca 1 a 0 la acomoda por tercera vez Mora vos sabés que a veces acomoda la pelota uno y patea otro esto ha pasado vamos a ver si le pega Mora Magallán va y le toca la pelota Sánchez va y lo saca complicado partido para Bigliano va Orión y algo le dice al árbitro va Mora para pegarle 43 minutos tenemos primer tiempo tremendo superclásico del fútbol argentino ahí va Mora para este penal para River Mora 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 para darle lo mira Orión ahí va Mora Mora señoras y señores Boca que se queda con 10 jugadores le sigue ganando a River por 1 a 0 vamos a ver primero esto el remate de Rojas la pelota que da la cabeza de Gago que pone el brazo pero la pelota no da en su brazo el árbitro se apoya en el asistente sanciona penal y lo expulsa Gago Gago lo bueno Tío Gutiérrez lo manotea Gago Mora le pega muy de abajo y la manda muy arriba y River desperdicia la posibilidad del empate alguno dirá se hizo justicia porque no fue penal puede ser pero Boca se queda ahora con 10 jugadores impecable la imagen clara la imagen marcando lo que decía Alejandro Fabri que la pelota había pegado en la cabeza de Fernando Gago cierto que el gesto puede confundir tal vez al asistente que es quien le marca al árbitro del partido pero es un error en definitiva claro pero insisto se apoyó está el intercomunicador bueno el partido sigue Boca está con 10 acaba de errar un penal Mora tenemos 45 minutos de este primer tiempo pelota larga que va contra el área de Boca la busca Marín que se la sacaba de cabeza buscarla para allá va Leo Poncio vuelve Caleri la busca para allá Herbes el balón le va a quedar ahora para quién para Maidana ahí la tiene Maidana pelotazo largo de Maidana habilitaba Echeverría se viene River la está buscando para allá el jugador Pisculici ahí la tiene Pisculici entra al centro viene atrás la pelota ahora para Marcado que libre está Rojas viene el centro contra el área que libre está Rojas a ver si se la deja le quiere pegar Teo le pegaba Teo la busca otra vez ahora Rojas cada Rojas la va a sacar Echeverría 45 minutos tres minutos tenemos polémico clásico tres minutos más sí señor Pancioni aquí va con la pelota Rojas Marc Camarín que está molestado la tiene Rojas viene el centro de Rojas la peinaba Teo Mora Orión vos sabés Eva que es la primera expulsión de Gago en partidos de torneos cortos con la camiseta de Boca en torneos locales la primera injusta segundo partido de River y Boca para Fernando Gago el Vasco Arrobarrena que está señalando cómo se tienen que parar ahora a partir de la expulsión de Gago lo increíble es qué le dirá a Tití Mora a Teo Gutiérrez ahora ¿no? y hay que ver qué pasa ¿no? la quiere aguantar por allá el jugador Poncio pelota larga para que vaya Teo de cabeza Echeverría después me contás que suplentes tire Boca cómo se rearma el equipo de Arrobarrena para el segundo tiempo a buscarla por allá va ahora Magallán la busca Mora el balón se pierde por un costado lateral para River pasó uno de los tres que marcaron vamos hasta los 48 Carrizo que alcanza a puntear el balón que se pierde por un costado lateral que va a ser River del sector derecho la peinaba Piccolici la quiere aguantar para acá Mora Mora quiere Mora le queda para Sánchez Offside 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 No vale No vale No vale No vale Le marcaron posición adelantada a Sánchez hay tiro libre para Boca ha elegido River atacar por el sector que marca Colasso quedó dolorido dentro del arco un defensor de Boca es Marín vamos a compartir la jugada bueno cuando parte el pase parece estar un paso adelantado Carlos Sánchez increíble pensar también que River que es el equipo más goleador del campeonato no había hecho un solo gol de penal nada y en el primer penal que tiene la oportunidad lo más logra Melli está con alguna dificultad Orión trata de que me parece que hay algo en el piso que se golpeó el costado izquierdo detrás del arco detrás de la red me parece que hay algo en el piso con lo que se golpeó ahora es torrencial otra vez la lluvia eso te iba a decir se la rumba fuerte todavía 47 minutos y medio vamos hasta los 48 Magallán le está dando la victoria a Boca Mora erró un penal para River en esa jugada previa fue mal expulsado Fernando Gago la sacaba de cabeza Maidana atrás la tocaba Mora pelota de Rojas la busca Teo señoras y señores no la toca el arquero saque de arco para Boca la hizo bien Teo la pelota rebotó fue una carambola que terminó habilitándolo como si fuera un pase en profundidad veamos desvío en un hombre de Boca y habilitación para Teo que toma distancia y mete el zurdazo cruzado se fue cerca la pelota acá muestra su categoría Teo por más que la pelota se haya ido lejos hagamos un equipo corto el gesto del Vasco a Rojas Barrena ahora le pega esa pelota Orión se va al primer tiempo termina la primera parte ojo que va el Vasco a verlo a Vigliano a ver si desesperado va enloquecido va a Rojas Barrena a ver al árbitro del partido final de esta primera parte desesperado va a Rojas Barrena enojado va el técnico de Boca saca primero a sus jugadores también está Marquich lo primero que hace a Rojas Barrena a sacar a sus jugadores pero la pasada iba hablando con quien es el cuarto árbitro señores con este clima de esta manera de esta forma así se vive el superclásico del fútbol argentino vamos 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 dice Gallardo no lo puede querer el Vasco a Rojas Barrena el partido por ahora este dramático encuentra lo está ganando Boca quien metió el gol usted me pregunta Magallán que pasó con Mora falló un penal para River quien fue expulsado Fernando Gago vamos a hacer la pausa enseguida vamos a desmenuzar lo que ha pasado en este primer tiempo ya accidentado más allá del agua que sigue cayendo ¿cómo que me quedé sin crédito? ¿en qué lo gasté? ¿a quién llamé? señor eso no se lo puedo decir ¿usted no me puede decir cómo se consumió mi crédito? tres llamadas hice ¿pero cuánto sale a hablar? por esta vida no se lo puedo decir entonces ustedes no dicen nada cuando ibas a pedir info sobre la factura de tu celular las empresas no daban la cara para que eso no siga pasando implementamos Conocé lo que pagás ahora todas las empresas de telefonía móvil están obligadas a mandarte un mensaje de texto con los precios de los principales componentes de tu plan además te tienen que informar todos los precios en la factura y en la web por mail y por teléfono también podés acceder al detalle de tus consumos gratis ah y si tu empresa no cumple así la denuncia al 0800-666-1518 o en www.quenosecorte.gov.ar porque tus derechos los defendés vos y nosotros hace más de un año que me separé y no logro encaminar mi vida tengo una pareja que no me conforma y siento que mis hijos huyen de mí no quiero repetir la historia de mis padres pero ciertas cosas me hacen pensar que será inevitable en terapia tercera temporada desde el lunes 20 a las 23.30 por la TV pública estamos construyendo la próxima argentina y la educación pública es la base de esa construcción en una década ya inauguramos 1.751 nuevas escuelas y estamos construyendo más de 250 para que todos los niños tengan educación gratuita y de calidad a donde hay una escuela hay patria un país para todos se hace con más obras públicas conoce los beneficios de las leyes antiabuso a partir de ahora cuando un consumidor haga un reclamo la empresa tendrá que dar la cara el trámite judicial será gratuito rápido simple y efectivo contribuyendo a evitar abuso de empresas ahora los consumidores contamos con más y mejores herramientas para defender nuestros derechos seamos claros la ley es clara y defiende al consumidor bien señores aquí estamos en este entretiempo estamos en la cancha de River pasó de todo en el primer tiempo ya se lo vamos a contar dentro de un ratito pero vamos a Paraná ahí tenemos al amigo Lugo quiero saber cómo lo están observando en la peña de River aquí está ganando Boca por un a cero Lugo querido en Paraná bueno Pollo con expectativa de todas maneras porque Boca se quedó con uno menos y la gente se lamenta por las situaciones desperdiciadas pero como verás sigue entusiasmada sigue pensando que River lo puede dar vuelta que tiene las armas como para poder llevarse la victoria en los segundos 45 minutos Pollo el entusiasmo acá no decae para nada la gente de River bueno ha demostrado ya a lo largo del tiempo que en las difíciles está hoy es una difícil habrá que ver por supuesto cómo prosigue el partido pero la esperanza acá en Paraná está absolutamente intacta Pollo bien bien de Paraná nos vamos a ir a la Ferrera y lo tenemos al amigo Olave estamos en el entretiempo el partido está 1 a 0 para Boca pasó de todo los primeros 45 minutos gana Boca le quedan 45 el partido todavía querido Olave cómo se vive una fiesta aquí en la Ferrera en la filial de la Matanza los hinchas están ilusionados con el equipo explotó en dos ocasiones con el gol de Magallar con el penal que robó ahora un festejo enorme festejando aquí con la familia Ceneise con la familia de la Ferrera de la filial de la Matanza pantalla gigante del fútbol para todos ilusionados los hinchas de Boca esperando un segundo tiempo bien señores ese entretiempo en la cancha de River pasó de todo en la primera parte es cierto decíamos que el estado del campo la lluvia permanente perjudicaba a los jugadores también complicó a la terna arbitraria sí y decíamos también que era un partido distinto diferente al que podíamos haber imaginado a lo largo de la semana hablamos de que la pelota detenida en cualquier lugar del campo de juego podía ser un recurso importante para abrir el marcador lo había marcado cuando tuvo la primera boca a los dos minutos de juego que fueron los zagueros centrales sorprendiendo a muchos a buscar esa pelota en cambio a los 22 llega el gol esta aparición de Magallán para empalmar con la pierna derecha lo habían camiseteado como se dice en la tribuna primero lo habían agarrado Rojas se suelta Magallán y alcanza a meter ese derechazo que deja inmóvil a Barove de este gol de Boca y de esa reacción de River llegamos a una jugada de la cual se va a hablar muchísimo claro a lo largo de toda la semana y que tiene que ver con esto Alejandro vamos a compartir el tiro libre un jugador de River que cabecea Rojas le pega de derecha la pelota le da a Gago en la cabeza después le pega en el pie a Gago quizás esa situación provoque que el árbitro haya creído que le pega en la mano vemos el remate Gago la cabeza y el pie cuando detrás tiene a Orión que se aprestaba a detenerla la pelota iba al lugar donde estaba Orión que quede claro el árbitro cobra penal apoyándose en el juez de línea Usiga después le pega a Mora de esta manera muy mal la toma muy abajo y la manda afuera ahora queda la discusión que va a ser eterna en realidad la discusión muere con la imagen Sebastián porque queda claro que la pelota le pega a Gago ahora porque el árbitro decide expulsarlo a Gago cuando Orión estaba detrás para contener la pelota y es evidente y notable la reacción de los jugadores de River cerca de Gago ninguno reclamó penal al árbitro es cierto otra polémica otra polémica River insistía con empatar el partido después de esa y cobran posición adelantada en una subida de Carlos Sánchez sobre el sector derecha es cierto River lo convirtió a Orión en una de las figuras del encuentro vamos a compartir la jugada cuando parte la pelota da la sensación de que Carlos Sánchez contrariando lo que nosotros dijimos durante el partido parece habilitado hay un hombre de Boca creo que es Marín Sánchez llega allí y después se convierte el tanto para decir que igualmente el juez de línea levanta la bandera antes de que Sánchez envíe el centro señores hacemos una pausa y ya regresamos está viviendo el superclásico del fútbol argentino por ahora Boca le gana River 1 a 0 lo que ves y sentís escucha si quieres todo va al mismo lugar todo va a tu cabeza aunque haga calor protégela todo va al mismo lugar todo va a tu cabeza aunque pienses que vos no lo necesitas aunque vayas a 10 protégela en la tela si quieres ser cool protégela si quieres tenerlo protégela a los grandes deciles que usen casco insistir sin tu cabeza no hay nada ponerte el casco cuídala sin tu cabeza no hay nada ponerte el casco cuídala ponerte el casco cuídala seguimos construyendo hogares para todos los argentinos en el marco del plan federal de urbanización de villas y asentamientos precarios inauguramos en Ezeiza provincia de Buenos Aires 216 viviendas que beneficiarán a más de mil vecinos cuentan con tres dormitorios agua corriente red cloacal electricidad pavimento y estacionamiento además 11 de ellas están adaptadas para personas con discapacidad motriz desde el año 2003 hasta la fecha construimos en Ezeiza un total de mil 878 hogares y en toda la provincia más de 88 mil también realizaremos obras de emergencia hídrica en 27 municipios seguimos avanzando con obras que hacen grande a nuestra provincia llega a toque un seleccionado de los mejores percusionistas del continente para que descubras tu propio ritmo la bomba de tiempo Hermeto Pascual Hugo Fatoruzo Robiamín el choque urbano Richi Flores Alex Acuña Santiago Vázquez Andrea Álvarez y muchos más artistas invitados en tres días a puro ritmo llega a toque el primer festival internacional de percusión en la Argentina 11, 12 y 13 de octubre en Tecnópolis entrada libre y gratuita Más inversión para que haya más trabajo en Pavón arriba Santa Fe la fábrica de hojalatería Inalpa que elabora productos envasados inauguró una nueva planta de producción de latas que le permitirá producir un total de 120 millones de latas al año esta inauguración demandó una inversión de 29 millones de pesos que fue hecha con apoyo de la línea de créditos del Bicentenario con este crecimiento se generaron 21 nuevos puestos de trabajo llevando el total de empleados a 200 hoy Inalpa se convierte en la primera planta elaboradora de productos envasados que además de producir su materia prima ahora agrega la producción de latas propias invertimos en un país mejor bien entretiempo de la jugada que se va a hablar durante toda la semana la que terminó el árbitro cobró penal para River después lo pateó Mora la expulsión de Gago y el partido que sigue 1 a 0 claro y tenemos imágenes para compartir desde otros lugares con la cantidad de cámaras que ha traído fútbol para todos otra vez queda claro que la pelota la rechaza Gago con la cabeza más allá de que ya haya estirado su brazo izquierdo la pelota le pega en el pie y se levanta nadie de River reclama penal en esa acción otra vez el rechazo el tiro veamos que hay un hombre detrás de Gago al costado y Orión absolutamente en la misma línea que Gago presto para contener el remate de Rojas o para sacarlo por arriba del travesaño uno imagina a Gago le dice me pegó en la cabeza tomó la decisión Bigleano con la consulta con el juez de línea Usiga y el penal correspondiente las estadísticas del primer tiempo los datos de estos de este momento 52% para River de posesión de pelota 48% para Boca como ven ustedes fue un partido muy parejo en esto pero River llegó 10 veces o remató 10 veces al arco y Boca nada más que 3 lo triplica River a Boca en ocasiones de gol 17 faltas subo en total la tarjeta roja para Gago 5 posiciones adelantadas no es un ejemplo que sirva demasiado para intentar entender porque Boca le esté ganando a River este partido 1 a 0 sobre todo porque River malogró un penal la tabla de posiciones en este momento Independiente juega mañana Boca tiene 16 puntos se acerca a 5 de River si el partido terminase así y el rojo le gana a Godecruz en Mendoza alcanzará la línea de River bien señoras y señores se vendrá el segundo tiempo se vendrán los segundos 45 minutos de este clásico del fútbol argentino apareció recién ahora lo hace el árbitro hace rato que apareció River y Boca a ver en River va a haber una modificación si señor va a la cancha con el número 31 Lucas Bollé se quedó en el banco Banjón y cambio táctico bien señores en Boca no hay cambios si hay una modificación también táctico y tiene que ver con la inferioridad numérica Sebastián es el momento de Insúa que va a ingresar en lugar de Carrizo y esto tiene que ver también para que Colasso se adelante unos metros en la cancha claro para que juegue en su puesto más habitual el de mediocampista por izquierda correcto señoras y señores Boca con 10 jugadores tendrá que jugar estos segundos 45 minutos de este superclásico del fútbol argentino se nos vendrá la segunda parte ahí está el ingreso de Boca se retiró Banjón y que estaba amonestado para toda la República Argentina viviendo una nueva edición del superclásico la imagen de Marovero señoras y señores crometron 0 y empezamos a vivir los segundos 45 minutos de River 0 Boca 1 expulsado Fernando Gago Mora errumpe en Alpararriver Magallán marca por ahora el único gol del superclásico siempre con la lluvia como protagonista de la jornada ahora sí mis amigos arrancó ya la segunda parte el segundo tiempo de este superclásico del fútbol argentino con Boca ganando por 1 a 0 entonces ahora sí mi querido amigo Miguel Fernández el cambio en el equipo de Gallardo está en la cancha con el número 31 Lucas Bollé se retiró Lionel Balgioni con el 21 el que estaba presionando para ser el jugador Caleri le va a pegar a esa pelota Gabriel Mercado pelotazo largo de Mercado la quería aguantar Insúa la levantaba Colasso aquí va Leo Poncio el palo le va a quedar ahora para Rojas va Rojas con la pelota la metía Rojas está Bollé en el campo de juego justamente acá se viene el pibe Bollé la buscaba Bollé intentaba Bollé el centro de Bollé la pelota que sale que sale que sale no 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 la pelota no salió el línea que dice el línea no marcó pero el árbitro mucho más cerca de la jugada dijo que sí es tiro de esquinas del costado izquierdo para River comenzará el asedio de River sobre el arco de Orión en este segundo tiempo hay corner señores corresponde al equipo millonario se mueve Fures Mori viene del centro la buscaba Fures Mori le quedó para Sánchez a ver que va a hacer Sánchez quiere pegarle nuevo centro pegaba la pelota de Echeverría ahí la tiene Echeverría Sánchez que lo marca en qué lío se metió Echeverría quería salir con un taco le quedó para Colasso la revienta Colasso la tiene para acá Sánchez se viene con la pelota River nuevo centro señores esto vale mirá que le quedó a Bollé no lo puede creer no lo puede entender se lo perdió Bollé acaso es la jugada más importante en toda su vida se lo perdió River chance neta de gol para River domina la pelota al chico le da de derecha le pega muy mal y se va muy desviada una posibilidad realmente cierta otra vez allí va por detrás de todos entra Bollé domina con zurda le pega de derecha tres metros afuera del poste izquierdo el lamento de Gallardo imagino la carga emotiva tensa del árbitro después de haber llegado al vestuario y haberse enterado todo lo que hemos dicho todos sobre la jugada del penal a buscar la pache Berría presionaba para allá el jugador Teo la quiere aguantar ahora Caleri Caleri para que se la lleve Chávez va a ir Chávez que va a hacer Funes Mori la saca como puede Funes Mori la pelota se pierde por un costado ahí lateral en ataque para Boca Gallardo lo espera con la pelota al hombre de Boca Marín que lo hace tranquilo y sereno y recién ahora se la da de mano lo hacía para allá el jugador Marín presiona a Chávez le va a pegar Gabriel Mercado le pegaba esa pelota Mercado Colaso Caleri a marcarlo va Funes Mori pedían falta de Funes Mori se la lleva Meli si tira al centro está Chávez ahí va dominando la pelota para el sector derecho el jugador Meli le recuerdo que Boca está con 10 que fue expulsado Fernando Gago le pegaba la pelota Leo Poncio el balón le va a quedar ahora para Bolle se viene Bolle lo tocaron había falta contra Bolle que amonestados tiene Boca tiene dos Chávez y Marín dolorido el jugador de Boca allí va Herbes toca la pelota pero también lo golpea el jugador de River antes esto este empujón este codazo en realidad el codazo es un empujón del hombre de River sobre el de Boca y después esto Chávez se lo lleva puesto el agua le da espectacularidad a las acciones el golpe que se pegó Caleri con los carteles de publicidad increíble Mercado la pelota va contra el área la quiere aguantar para Cacheverría lo sacaba Teo Gutiérrez busca Chávez la pelota le va a quedar para Meli amarca para acá va Poncio creo que había falta arriba el árbitro dice que no la mete Poncio queda ahí clavada la tiene el jugador Marín la pelota quedó en el área viene al centro no pero ahora no a ver viene River viene al centro la busca Bolle la sacaba como podía para allá el jugador Magallán Magallán que no puede y la está reventando ahora el jugador de Boca muchas veces la suerte puede incidir en que una pelota sea tan complicada para el arquero o no de acuerdo a si se queda en el agua Piculici Sánchez rebotaba la pelota Nerves necesita darle más la pelota a Piculici River Piculici para hacerlo aquí se viene con la pelota ahora Mercado la quería meter Mercado la va a reventar siendo zurdo y se cayó le queda la pelota para el centro de Sánchez Orión Orión la estaba reventando ahora Magallán y la tensión por un costado quedó dolorido el arquero de Boca dramático clásico intenso partido en este segundo tiempo lateral para River le dice un hombre de Boca Teo es la segunda pero aquí se entiende la acción de Teo como buen delantero que está a la pesca de cualquier error el error grave fue de Insúa uno no puede entender a esta altura del profesionalismo y de la preparación de los futbolistas que un jugador que es zurdo no se decía sacar la pelota con derecha cuando tenés el riesgo de que se te viene el equipo contrario ¿no? vamos a ver la jugada de nuevo el toque de Mercado se cae Insúa en el momento en que iba a patear Carlos Sánchez la para tira al centro Teo llega al mismo tiempo que Orión la pelota va al costado y termina golpeado en su mano derecha el arquero de Boca de manos para Cerro está Gabriel Mercado lateral para River ya se recuperó Orión Mercado para Cerro en el área está Doce en el área también está Teo Gutiérrez en el área Pisculici viene en forma de centro la quería aguantar Boye la saca Magallán no puede Poncio este es Maidana Maidana sigue Maidana no podía Caleri la imprecisión de Maidana el balón se pierde por un costado hay lateral defensivo para Boca que respira van a comenzar lentamente a jugar los nervios en los jugadores de River es el tercer partido seguido en el que River arranca perdiendo ¿no? con Arsenal con Lanús y ahora con Boca y además para Boca es el segundo gol que hace en un primer tiempo en este campeonato claro exactamente el otro se lo había hecho a Racing saltaba Colasso iba Caleri lateral y corresponde a River error de Bigliano en línea le marcó una cosa y el árbitro marca otra era lateral para River en este caso creo que tiene algún problema ahora te cuento la está cambiando Caleri hay un auxiliar que viene aquí con el asistente de este lugar ¿tiene algún lío? con el dispositivo para escuchar acá se viene con la pelota ahora para el centro derecho Chávez falta de Chávez infracción de Chávez tiro libre para River lo vemos a Chávez que se da lujo de hacer un caño con la cancha como está fíjate ahí va ¿ves? pero después le hace falta al hombre de River la va a cambiar para acá el jugador Teo Gutiérrez a buscar la pelota viene Insúa lo está persiguiendo Sánchez le pegaba esa pelota Insúa contra campo de River el balón se va a perder por un costado ahí lateral y corresponde al equipo de Gallardo Mercado para hacerlo de cabeza devuelve Insúa la quiere aguantar Caleri había falta contra Caleri y tiro libre para Oca Caleri apela a su sabiduría de delantero para generar esta infracción de Maidana se recuperó el problema de conectividad entre Sorati y el árbitro vemos ahí está Caleri lo tiene agarrado Maidana es falta tiro libre para Oca le va a pegar a esa pelota Magallán y marcó por ahora el único gol del superclásico del fútbol argentino cerca del área está Caleri el centro de Magallán la quiere aguantar Caleri lo marcaba Maidana le quedó para quién para Meli va a ser saque de arco para River y Gallardo a los gritos le pide a Boyer que no baje que se quede arriba metido entre los centrales pero tiene que entender que tiene un hombre de menos boca Boyer por lo tanto puede poner un delantero más y Chávez ahora preocupado por la subida de Rojas le pegaba la pelota Funes Mori la quiere aguantar para allá Marín se viene con la pelota River intentaba Boyer la levantaba Pisculichi el que mete es Meli la saca Meli mete Caleri la busca Chávez Funes Mori a buscar la pelota para allá iba el jugador Meli lateral para River que ya va a ser Funes Mori Maidana Mercado abierto Sánchez para la derecha Mercado y el centro si la pelota pica cuidado la pelota picaba y el arquero Orión que tiene que buscarla se queda con ese balón el arquero de Boca atento atento estuvo Orión porque la pelota pica y se va en este caso iba sobre el costado Echevarría le deja pasar Mora no llega pero la pelota complicaba el número uno de Boca que es de lo mejor de la cancha Orión en cualquier parte del mundo nos están siguiendo por internet en futbolparatodos.com.ar este superclásico del fútbol argentino con la pelota se viene River acá la tiene Pisculici le pasa por detrás ahora Rojas está quedando libre Sánchez para la derecha de cabeza para sacar la Magallán la está dominando ahora Pichierves pelota larga para que vaya a buscar la Caleri que insisto va a toda Caleri el balón se perderá por un costado lateral para River le pide el Vasco a Robarrena que cuando no tienen la pelota que marquen fuera del área grande que no se metan cerca de Orión ¿qué delantero tiene Boca en el banco? tiene dos el burrito Martínez y Gigliotti que le metió cuatro goles a River en su carrera Funes Mori Bollé sigue Bollé Pisculici Rojas Sánchez lo marca Colasso la saca Colasso le quedó para Marcado si lo tira está Bollé libre viene el centro de Marcado yo creo que le apuntó el centro y le salió al arco saque de arco para Boca es así pensá Seba que antes del partido decíamos que supuestamente teóricamente el estado del campo iba a perjudicar a River y beneficiar a Boca se está dando por ahora hay que ver cómo termina el partido es cierto pero en la práctica ese juego vistoso de River no lo podemos ver se desespera el Vasco a Robarrena le dice a Chávez escúchame no te vayas para el medio no te vayas para otro lado te quedás de este lado es decir a la derecha del ataque de Boca le pegaba a Orión la sacaba de cabeza Rojas iba Echeverría el que la está reventando es Magallán a buscarla otra vez Chávez la pelota la tiene Rojas Insúa Sánchez cómo viene para que vaya Teo Insúa dividida cuidado Mercado cuidado atención 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 David Mercado va a ser amonestado muchos en la platea de River se agarraron la cabeza cuando lo vieron correr al árbitro con esa energía se imaginaba la tarjeta roja porque Mercado fue muy fuerte Insúa está caído una jugada que deja un margen para la duda el árbitro decidió aplicar la tarjeta amarilla es el único con amarilla recordemos que Banchoni en el primer tiempo había sido amonestado pero ya no está en la cancha por la manera en que va Mercado para mí es roja directa se acuerda del caballero rojo que iba con las dos piernas para adelante no sé si se acuerda usted pero yo me acuerdo en Titanes en Erdine fíjese va con las dos piernas mal Mercado es roja directa para mi gusto le va a pegar esa pelota Magallán ya se recuperó Insúa pelotazo largo de Magallán contra el área de River la sacaba Magdana le quedó para Herbes pedía mano de Herbes la revienta Mercado acá la tiene Teo Teo Goye Teo la puntea para Mora Echeverría colazo Meli libre Chávez a marcarlo va Funes Mori la va a tirar larga por la derecha Chávez Chávez larga y por la derecha Chávez lo cubre bien Funes Mori la saca Rojas le quedó la pelota para Chávez busca una falta sigue Chávez 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 busca la falta y la consigue vale oro para Boca este tiro libre señoras y señores hay tiro libre para el equipo del Vasco Arroba Rená potencia física conocimiento de lo que tiene que hacer en una jugada parecida tiene Chávez que le gana la posición a Poncio y que después recibe el golpe en la espalda exagera como el 99,9% de los futbolistas argentinos pero se gana esa infracción y van los zagueros en este caso ahora se queda Magallán está Echeverría Magallán se queda por orden del Vasco le va a pegar a esa pelosa Colasso fijate donde se paran los jugadores afuera del área trata de salir River señoras y señores el partido está 1 a 0 va Colasso para tirarlo por el segundo palo que se mueve Scaleri ahí va Colasso centro de Colasso la quiere bajar por acá el jugador de Boca Marín el balón se pierde por el fondo será saque de arco para River Barbero se avivó Meli se avivó Meli se avivó Meli señores se avivó Meli está cruciendo para acá el jugador Maidana Meli que antes que saque Barbero ya sabía lo que iba a hacer el arquero de River busca la falta ahora ahí la tiene Meli el balón se pierde por un costado lateral en ataque para Boca cuánto mérito de Meli con razón Videla hoy es ídolo en Racing Meli hoy es muy querido por la gente de Boca eran la dupla de mediocampistas centrales de Colón que hizo una gran campaña en el torneo anterior lateral que va a hacer Colasso Insúa se queda con Bollé en la mitad del campo ya está el jugador Mora en el área la quiere aguantar Caleri viene para Insúa Insúa quiere sacar al centro le quedó para Gabriel Mercado pelotazo largo para que vaya tío que busca la falta de cabeza Magallán vuelve Meli a buscarla por allá va el jugador Rojas la metía al zurdo colaboraba Chávez atrás ahora viene para Marín que está obligado a sacarla y ya la sacó el balón se pierde por un costado ahí lateral para River cuando estamos en 14 minutos de este segundo tiempo uno imaginaba un dominio abrumador de River afirmado en que Boca está con 10 hombres y está ganando el partido claro solamente la chance de Bollé ese remate cruzado de derecha que se fue afuera está caminando con alguna dificultad Meli están preocupados en el banco la indicación de Robarrena era justamente recién para Meli Marín que hacía el lateral la quiere aguantar Caleri y la de y la de Gallardo perdona Sebastián para Pisculici que vaya con Meli y a los tres puntas que queden arriba que no bajen más Mercado Sánchez le recordamos que Boca está con 10 jugadores que se fue expulsado injustamente Fernando Gago en esa jugada Mora desvió un penal en favor del equipo de Gallardo la tiene para acá Teo a marcarlo va Herbes sigue Teo pone bien el cuerpo el colombiano quería entregarla para Bollé despeja Insúa este Fures Mori Marín me pareció falta de Marín a buscar a Bacolazo que libre va a quedar Chávez para el otro lado se viene Caleri cruza Maidana el árbitro marca falta anterior no la de Caleri la falta previa señores hay tiro libre para Boca caído el hombre de Boca es cierto la última no fue falta por eso protestaba el público de River pero cobró la anterior veamos otra vez allí lo sacan a Caleri esa es la infracción que cobra no la de Mercado no la de Maidana Mercado tiene amarilla no daba que fuera para tarjeta para doble amarilla le va a pegar a esa pelota Magallán desesperado el bajo a Robarrina Marcelo Marcelo creo que el grito es para Meli si porque tiene que ver con una jugada pelotazo de Magallán la busca Caleri está Chávez libre la busca Chávez y con lo justo si con lo justo alcanza a mandar esa pelota al córner Fures Mori ahí tiro de esquina para Boca parece mentira que atacando con tres hombres en este caso River deje espacio muy bien lo de Caleri cruzando la pelota para Chávez córner para Boca le va a pegar desde la derecha un zurdo en el área ya está Echeverría por supuesto que no subió Magallán se queda con Teo River deja tres para la contra desde la derecha le va a pegar un zurdo Magallán se mueve en la mitad de la cancha Echeverría está en el área Echeverría Echeverría el que sale es Barovero la cachetea el arquero de River que quiere meter una contra rápido si saca rápido van a quedar tres de River contra tres de Boca Poncio pelotazo largo para que vaya a buscarla Boche se abre Teo le quedó para Teo devolvía para Boche le roba Magallán el que la está reventando ahora desesperado es Marín Funes Mori Rojas lo aplaude el Bosco Arrobarrena por la entrega Meli bueno no son boleros son agarrones otra fase musical de la historia entre Boca y River uno con el otro otro con el otro hay tres penales tres faltas de delanteros todo junto si claro porque la pelota está en juego claro de cabeza la devolvía Funes Mori pelotazo largo de Meli atención que va Caleri si la mete está Chávez por adentro el centro de Caleri el balón se perderá por el fondo será saque de arco para River le va a pegar esa pelota para Obero y se impacienta la gente de River algún climatólogo te había dicho que iba a dejar de llover a las 6 de la tarde será de mañana de mañana Funes Mori Funes Mori pelotazo largo ya de Funes Mori a buscar Rabateo señores en el área está Mora viene en el centro el que sale es Orión el que atrapa la pelota es el arquero de Boca toda la experiencia del mundo para el arquero de Boca demostrando una seguridad llamativa en un partido tan importante muy bien por Orión Meli Chávez vuelve del offside pero Caleri está gritado Caleri está gritado va Caleri lo cubre bien el jugador Maidana no hubo falta sobre Caleri cuando arrancaba está pidiendo la atención Caleri por esa jugada quedó la duda el juez de línea Usiga no le marcó nada a Bigliano estaba más cerca el asistente está presto Gerardo Godoy el médico de Boca para entrar lo que ha corrido Caleri el sacrificio del delantero veamos viene el rechazo la pelota larga Caleri va primero lo sacan allí con un manotazo después lo golpea Maidana es hombro contra hombro o es hombro contra cara a ver no es el costado está perfectamente dentro de la reglamentación no le pegó en la cabeza Maidana ahí está recuperándose Caleri la aplicación de FPT oficial en la página por supuesto ya te la podés bajar y observar los partidos y todas las estadísticas que tienen que ver con el fútbol argentino estamos mis amigos en 19 minutos del segundo tiempo Boca le está ganando River por 1 a 0 Boca está con 10 por la expulsión de Fernando Gago que suplentes tiene el bajo a Roa Barrena Marcelo Benedetto Trípode Claudio Pérez fue en salida Castellani Martínez Gigliotti está habilitado Caleri pero no va a llegar ahí lateral y corresponde a River ¿sabes qué es lo más meritorio de Boca cuando vamos a llegar a los 20 minutos del segundo tiempo? que no se nota que Boca tiene un hombre de menos en la cancha Caleri Caleri sigue Caleri la ganó la recuperó Caleri busca hacerla rebotar tira a centro le va a quedar la pelota para Mercado Mercado Pisculici la hace bien el hombre de River pelota larga para Boye de cabeza la saca Magallán aquí la busca Colasso le queda para Mercado Sánchez señoras y señores se viene River con 11 aguanta Boca con 10 el centro va contra el área señoras y señores se salvó Boca Agustín Orión acaba de salvar a su equipo estaba el empate ahí tiro de esquina para River hermoso centro del uruguayo Sánchez y gran cabezazo después lo vamos a ver lo va a tirar desde la derecha un zurdo Pisculici el del centro Orión con los puños el punta va a quedar para Chávez que la mete contra campo de River y ya sale para buscarla lo va a presionar a Poncio Poncio otra vez Poncio que la tira el que la despeja es el jugador Caleri el que la busca por allá es Meli Rojas que no puede señoras y señores hay lateral para Boca que pelota que tapaste Orión esto sigue 1-0 mirá el centro que mete Sánchez a pesar del esfuerzo de Colasso un centro bárbaro desde el borde del área el cabezazo es de Mora la pelota pica y cuando parece que se va a meter el brazo izquierdo del arquero de Boca desviando la pelota a buscarla para allá va el cuadro el balón le va a quedar ahora para que la cubra Insúa ahí va Insúa la saca Insúa entregaba la pelota para Colasso se viene Poncio 21 tenemos Boca sigue ganando 1-0 y la pelota muchas veces va sin tornizón la gente se desespera imagino el público de Boca siguiéndonos por la transmisión muchas veces uno quiere darle una dirección y no se puede por la cancha le pegaba ya la pelota a Maidana arriba va Insúa le va a quedar para Meli que libre está Chávez va para Chávez el tema es que pasa con la pelota se frenó la busca Chávez Chávez a marcarlo va Funes Mori Chávez Caleri Caleri la quería dejar para Meli le quedó para quien para Colasso el árbitro cobra una falta de Caleri hay tiro libre defensivo para River va a haber advertencia para Colasso porque tiró la pelota claro vamos a ver la acción Caleri la baja con el pecho y después comete la falta y está clarita la infracción sobre Poncio le pegaba la pelota allá el jugador Funes Mori a buscarla va Bolle saltaba Insúa le va a quedar la pelota ahora para Colasso no le pegó bien Colasso la mandó directamente afuera Mercado Pisculichi Caleri sigue Pisculichi no va a llegar Sánchez lateral para Boca pero Pisculichi sigue aportando una cuota de claridad que otros compañeros no tienen ha desaparecido del juego Teo Gutiérrez hace rato Mora metió ese cabezazo que fue muy bien resuelto por Orión Insúa le pegaba la pelota Colasso a buscarla va al jugador Caleri señoras y señoras libre Chávez libre Chávez si lo ve está libre Chávez ahí va Caleri no la podía cambiar nunca y no nunca se la pudo dar a Chávez que quedaba cara a cara con Barovero cuando levantó la cabeza la pelota se quedó frenada en el pasto la imprecisión de Fures More hay lateral defensivo para Boca vamos a ver la acción ahí va Caleri levanta la cabeza y chao la perdió no hay manera entre el agua y el pasto la perdió creo que Herber recién le hizo señal a Chávez si que aflojen un poco porque si no la pelota va y viene todo el tiempo y cada vez hay más espacios para River exactamente Marcelo ahí va con la pelota Chávez fijate como la está buscando para allá Meli la tiene Chávez creo que Boca quiere liquidarlo Chávez la quiere Meli la tira por un lado la busca para el otro Caleri va llegando al área la quiere levantar Meli Meli sigue Meli buscará una falta Guazarla rebotar ahora cae Meli la pelota que no sale Señoras rebotón Meli tendrá que hablar con Meli Herber también que se manda al ataque como si el partido estuviese empatado hay mucha actitud de los jugadores de Boca de tratar de jugar lo más lejos posible de Orión ahora el que más le grita al Vasco es a Chávez para que baje para que colabore la marca cerca de Rojas es que Chávez ya es un mediocampista en Boca a marcar va Echeverría Echeverría Herber se viene Mora la sacaba Mora pelotazo largo de Marín contra Campo de River 24 minutos tenemos estamos en este segundo tiempo viviendo el superclásico del fútbol argentino y Gallardo con la mano derecha hace el gesto por arriba por arriba por arriba Funes Mori el otazo largo de Funes Mori y Baboye vos sabés que son todos temas motivacionales de parte del Vasco recién le dijo esto es Boca vamos no aflojen lateral que hacía Marín la quería peinar para allá Chávez pelotazo largo de Leo Poncio de cabeza devuelve Echeverría falta va a cobrar el árbitro no porque la tiene River aunque River le cometió una falta cerca del área viene al centro de Sánchez la quiere aguantar Boche la quería dejar de taco la saca como puede Marín la tiene Rojas la levanta para Boche otra vez va para marcar el jugador de Boca la quiere Marín la revienta lateral derecho del equipo del Vasco va Chávez a todas como si fuese el primer minuto del partido Magdana Barovero Barovero le recuerdo que Boca está con 10 jugadores que en el primer tiempo fue expulsado Fernando Gago la jugada en que el árbitro entendió que Gago la había tocado con la mano sancionó penal expulsó a Gago la pelota nunca había rebotado en la mano de Gago y después queda la discusión sobre la determinación de Bigliano de expulsarlo cuando podía haberlo amonestado pero entendió la peligrosidad Sánchez que la está buscando la espalda de Insúa con lo justo Insúa termina barriendo la pelota sale ahí lateral y corresponde a River ya para cerro está Sánchez entregó la pelota para Mercado otra vez ahora para Carlos Sánchez marca para acá Insúa la quiere Mercado señoras y señores apura River la pelota va a ser para el equipo de Gallardo es tiro de esquina le va a pegar a esa pelota Sánchez estamos en 26 minutos del segundo tiempo Sánchez para tirarlo todo Boca todo Boca se defiende ahí va el centro de Sánchez segundo palo la busca Fures Mori la quería bajar la sacaba como podía para allá jugador Magallán nuevo centro contra el área la quiere Boche pedía el línea dice que vale que está habilitado sigue con la pelota para acá Boche hay falta después en ataque del hombre de River de Boche será tiro libre para Boca correcto por el árbitro y por el asistente Sorati que le avisó la falta es sobre Herbes bien cobrada por el juez vamos a ver la acción allí va se queda atrás Herbes lo madruga y después lo camisetea el chico de River queda algún delantero en el banco de River no medio campista Tomás Martínez en el primer tiempo lo quería meter Gallardo hay que ver qué pasa ahora lo veo bastante cansado casi extenuado y es lógico por otra parte a Chávez livianito para este campo Tomás Martínez digo livianito puede llegar a ser importante estamos observando al artista Miguel Rep sí que sigue haciendo su trabajo para que va Caleri que la metió para Chávez termina cubriendo para acá Funes Mori es el momento en boca de fue en salida el chileno Insúa Insúa la metía Insúa a buscarla va Colasso Mercado que cubre presiona Colasso rebotaba la pelota en Colasso lateral para River saldrá uno de los puntas en boca para mí yo lo veía cansado Chávez Sarra yo te confío no esperá Bolle Mora Echeverría iba Mora la pelota que se pierde por un costado y lateral y corresponde a River ya lo hace Mora Fisculichi vuelve Colasso impecable quite de Colasso que la manda ahora para que vaya a buscar la Caleri va Caleri lo aguanta Mercado la tiene Mercado Poncio Poncio la cambiaba de frente Poncio para Rojas atención que en el área ya está Bolle la pide Bolle para arriba viene el centro para Bolle Bolle la quiere bajar Bolle la saca de punta Herbes señores esta Pisculichi y allá la busca Teo y esto vale la pelota que no sale Teo lo marca de cerca Marín por ahora no hay falta es lo que busca Teo de taco la entregó Bárbaro para Rojas el que recupera la pelota es Chávez solidario con su equipo la tira de punta contra el campo de River sigue ganando Boca 1-0 se terminó el partido para Caleri bueno River intenta por los costados ese es el centro de Rojas la posibilidad que va a tener Pijulichi le queda para la derecha termina tirando un centro largo segunda modificación en Boca todavía le queda una más al Vasco Robarrena se retira de la cancha entonces Caleri es el momento del 26 fue en salida enorme esfuerzo físico de Caleri que ha mostrado una evolución en su juego desde que llegó había dudas al comienzo porque es un chico muy joven porque viene de un equipo que perdió la categoría pero está mostrando aptitudes que lo primero llevaron primero a ganar la titularidad y después no digo a ser imprescindible pero ser un jugador muy tenido en cuenta por el cuerpo técnico Solari a la cancha Pelotazo largo contra el área de Boca la buscaba Teo la feinaba y el que sale es el arquero Orión y me parece que quiere buscar por arriba Gallardo porque también lo llamó a Pecela lo mejor que tiene Pecela es el cabezazo y claro fíjate en la jugada de recién Teo Gutiérrez le baja la pelota a Mora pero pica y va rápido para el arquero en cancha seca era gol de Mora Sánchez y Pisculici son los hombres que salen está lloviendo menos por lo menos para los últimos 15 minutos del partido se viene con la pelota Mercado Mercado sigue Mercado la quería dejar Mercado para Teo Gutiérrez ahí está Teo Teo y el centro de cabeza Marina atrás para su arquero Agustín Orión entramos a jugar los últimos 15 minutos de este partido recién el Vasco le dijo a Meli juntito con Herve los dos en el medio ordenados el Otazo largo para que vaya Chávez el único hombre de punta que tiene Boca ahora desde hace rato está con 10 jugadores para expulsión de Gago en el primer tiempo la quería sacar Echeverría la revienta como puede Marín ahí lateral para River van los cambios a la cancha con el 14 Solari se retira el número 15 Piscurichi y a la cancha con el número 20 Germán Pesela se retira Sánchez yo creo que Pesela entra por el juego aéreo claro es que lo manda para arriba ya lo vas a ver claro además estamos cerca del aeroparque ahí está el cambio ahí está la variante se retiró Sánchez ingresaron Solari y Pesela la pelota va a ser para River aquí viene el centro contra el área le va a quedar para Agustín Orión que mete larga para Chávez y Chávez va a quedar con Mercado mano a mano y Chávez es potente y Chávez lo saca viene Mercado ahí va Chávez pero le queda atrás la pelota Mercado que lo persigue Maidana metió el taco para que rebotara en Mercado y se fuera al córner pero Mercado se dio cuenta le pegaba ya Maidana Herbes Mora la mete Mora señoras y señores se viene River atención que lo está buscando para allá ahora Rojas la va a entregar hacia atrás para Fures Mori no le amagó viene con la pelota Rojas pone en el cuerpo y la termina sacando gira por acá Meli le queda atrás la pelota Meli y árbitro cobró falta Bibliano y da tiro libre defensivo para Boca son las dudas que nos quedan si es por el campo de juego o si es por la falta que puede generar un jugador es uno de esos imprescindibles si Meli en la cancha Marcelo Meli el mediocampista de Boca fundamental en este partido insisto en algo ya tenemos más de media hora de juego y la superioridad de River en cuanto a la cantidad de futbolistas no se ha notado ostensiblemente están charlando Arroa Barrena Marquichi Mauro Nava los tres todavía le queda un cambio a Boca la sacaba Magdana señoras y señores el clásico por ahora es para Boca Marín la buscaba Chávez le va a quedar para Barovero le quedan 13 minutos al partido Marín le va a quedar la pelota otra vez para Barovero lo presiona Chávez Funes Mori Meli lateral para River lo que corrió Meli claro entre Meli Caleri Chávez lo que han corrido una maratón entre los tres por lo menos ojo que nos metieron cuatro adelante dice el bajo Arroa Barrena que sobre uno más que baje uno más Mercado sale a presionar solo por acá Herbes pelotazo de Mercado Chiqui Pérez a la cancha precisamente por lo que te marcaba va a ser su primer partido en el campeonato se viene con la pelota Funes Mori señoras y señores incierto final en la cancha de River viene al centro la busca Pesela y ahora gol 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 de River de River de River entraba Pesela para el juego aéreo primero Pesela el arquero y el rebote y otra vez Pesela a los 33 minutos y medio desde el segundo tiempo en un tremendo superclásico señores ahora ahora están uno a uno Pesela entró para hacer el gol de cabeza bueno Pesela lo hizo en realidad casi lo hace le tapó Orión el gol no pudo retener la pelota al arquero de Boca que fue la muralla que tuvo el equipo de Arroa Barrena y en el rebote quien apareció el bahiense Pesela para meter ese toque de derecha y establecer el partido ni te cuento los abrazos a Gallardo Vizcay le dijo este gol es tuyo es tuyo justo cuando Marcelo Benedetto decía que en Boca observaban que le faltaba gente atrás y gente alta porque había entrado Pesela recién ahora va a poder entrar Chiqui Pérez vos sabés Sebastián que el Vasco dice me faltaron 30 segundos él lo venía marcando para evitar el pelotazo largo lo cierto que la película es esta Colazo se va de la cancha ingresa el 14 Claudio Pérez se terminaron los cambios para Boca señoras y señores entramos a jugar los últimos 10 minutos del superclásico Boca continúa con 10 desde los 40 minutos del primer tiempo para la fusión de Fernando Lago el partido está 1 a 1 Magallán para Boca Pesela para River ya entró Chiqui Pérez la sacaba Echeverría la quiere para Jameli ahí va Meli se viene Meli Meli la metió para que vaya a buscar la fuente salida el que va a dominar la pelota para acá es Barovero Nadie absolutamente nadie sabe lo que puede pasar en este superclásico del fútbol argentino River llenó el área de delanteros pero apareció un defensor con vocación de gol como Pesela la sacaba Chiqui Pérez la pelota va contra el área se rebalenzúa señoras se viene Teo mira quien le quedó Teo al centro tiraba una chilena en el área peligrosa lo que va a marcar el árbitro ahí tiro libre defensivo para Boca y respira Boca después de este ataque qué capacidad ofensiva la de Pesela veamos otra vez la acción intenta la chilena el árbitro sanciona este es el cuarto gol de Pesela en primera división recordemos que el primero había sido contra Colón le hizo otro a San Lorenzo y el último tanto que había conquistado fue contra Godoy Cruz en la sudamericana le pegaba la pelota Orión para buscarla va el jugador Poncio devuelve de cabeza Marín la quiere aguantar para allá el jugador de Boca fue en salida mete Herbes señores gana la pelota falta hay una falta previa contra Herbes gritan los de River señores un final electrizante amonestado Mora le quedan a este clásico nueve minutos hay un golpe de Mora sobre Herbes por eso la tarjeta tres amonestados tiene River si uno ya no está en la cancha que es Bantioni Mercado y Mora adentro Marini Chávez por el lado de Boca con tarjeta amarilla próximos rivales de River decime los próximos rivales de River son Neubelsol Boy la semana que viene y Belgrano ya te pregunto enseguida los de Boca no da tregua es un final tremendo el que tenemos en la cancha de River ganaba Busca uno a cero lo empató Pesela la busca Insúa le recordamos que fue mal expulsado Fernando Gago que Mora en el primer tiempo cuando podía empatarlo tiró un penal por encima del travesanio Magallán que estaba rechazándola ahí lateral para River ya para ser rotada Gabriel Mercado el que saca la pelota Magallán le quedó otra vez ahora para Mercado balón que va contra Larga de Boca se resbalaba Chiqui Pérez la quiere aguantar por allá fue en salida la pelota le va a quedar ahora para el chileno larga la fila de Chávez rebotaba la mano en el hombro de River la tiene para acá Funes Mori mete Chávez una falta anterior va a marcar el árbitro Vigliano da tiro libre defensivo para Boca sobre el chileno fue en salida respira Boca en este momento después del asedio de River porque la gente entona y obliga a River empuja para seguir atacando claro y paró de llover ah bueno que buena noticia le pegará esa pelota el jugador Chiqui Pérez de lado a lado va el bajo Arroa Barrina pelotazo de Chiqui Pérez Chávez quería peinarla vuelve Insúa hay falta del jugador Insúa hay tiro libre para River que ya va a ser Maidana pelotazo largo de Poncio de cabeza devuelve Chiqui Pérez la cambiaba Solari la sacaba fue en salida Poncio Marín balón largo contra campo de River va Herbes que va a ser el jugador de River la sacó y le quedó la pelota para Funes Mori señor se viene River ahí la tiene Funes Mori la adelantó la de upa roja yo creo que va a ser expulsado Funes Mori expulsado señor ahora sí señores si algo le faltaba a este superclásico era que sea expulsado ahora Funes Mori le quedan le quedan a este partido con final incierto le quedan seis minutos y ahora mis amigos River con diez Boca con diez se había salvado mercado de la expulsión y ahora Funes Mori ve su segunda tarjeta en primera división vamos a compartir la acción para observar como Funes Mori va al suelo para achar lo que se llama achar ir al suelo con las dos piernas fíjese ahí el viejo y querido Guadaniazo bueno ese de Funes Mori que lo deja fuera de la cancha Claudio Pérez preguntó si podía ir a cabecear y le dijeron que sí desde el banco y le quedan a este partido cinco minutos y hay un tiro libre para Boca y créame que ahora no llueve la va a tirar Herbes contra el área uno a uno está el superclásico del fútbol argentino viene en el centro de Herbes la quiere Echeverría mirá Chiqui Pérez que la buscaba Echeverría que se la sacaba de cabeza ahora completa Marcado le pega Meli revienta otra vez la pelota Marcado y el balón se perderá por un costado y ahí lateral defensivo para Boca veremos Sebastián si ahora el partido cambia de acuerdo a que River tiene la misma cantidad de jugadores que Boca desesperado estaba Gallardo dándole alguna indicación a sus jugadores hay falta para mí contra Meli correcto largo el trimestre podés elegir el mejor jugador del partido con la aplicación de fútbol para todos y podés verlo por cualquier lugar del mundo donde estés si estás en Israel si estás en Hawái si estás en China lo podés ver por internet le quedan 5 minutos al partido Chávez al área tiro libre para Boca a ver que grita Roa Barrena alguien le dijo que vuelva creo que a Meli señoras y señores más fue en salida para tirarlo viene el centro del chileno buen centro de cabeza la sacaba Maidana le quedó la volea la volea había sido de Meli la pelota es de Barbero que se llenó de barro ahí la tiene el arquero de River que dejó en suspenso los corazones de todos los hinchas de River en la cancha porque tomó de primera el hombre de Boca la pelota fue recta y Barbero puso el cuerpo detrás de las manos para alivio de los hinchas de River Meli un tractor Meli uno de los mejores jugadores del partido Maidana a buscarla para acá se viene Teo desesperado vuelve Insuba la tiene Teo Herbes Insuba abierto Chávez Insuba a donde va le dice Bravo Arrena la metió para Fuenzalida se cae el chilero se vuelve a levantar el balón se perderá por un costado lateral para River volvé volvé le dicen a Fuenzalida Teo la pide larga creo que lo vio Poncio que le pega donde puede y aquí la domina Chiqui Pérez se la dejó para Marín volvió a Bollé para marcarlo Marín Fuenzalida saltaba Pesela me olvidaba le pidió que venga de defensora Pesela ahora Herbes aquí la tiene Chávez devolvió para Insuba y otra vez para Chávez que no se cansa nunca sigue Chávez Mercado Chávez que pone el cuerpo señoras y señores es córner parece o no pero es córner Bigliano claramente es córner pero si Chávez lo cuerpeó para que no tocara la pelota Mercado porque ya salía el córner fíjate a ver ves la saca Mercado con el pie fíjate nadie más la toca es tiro de esquina otra vez era córner le va a pegar a esa pelota Barbero 42 minutos tenemos del segundo tiempo la buscaba por acá Insuba Mercado le quedan 3 minutos más el descuento tenemos más de 5 tendremos 4 minutos de descuento por lo menos los próximos rivales se cayó perdóname ahí va Chávez pre infarto 3.326 en las tribunas se ríe el Vasco Roboré mamita que barbaridad estas cosas que pasan en semejante campo de juego rebotó la pelota en el hombre de boca se cabe Barbero para su tranquilidad estaba muy cerca de la pelota Magallán no se la puede dar Orión la sacaba Consurde la está buscando la pelota que se queda para Mercado se recupera Barbero lateral para River 43 minutos ya para Cerro está Gabriel Mercado para Calio Poncio la pelota va a ir al área la pelota va al área en el área la quiere aguantar Teo la sacaba Marín el balón se va a perder o no se quedó en un charco miramos y esto centro y viene el centro el centro pasó por detrás del arco de Orión no vale la pelota pasó por detrás será saque de arco para Boca las circunstancias que se dan en un partido las chances que tienen los equipos fíjense el rechazo de Marín lo que hace un número 4 la saca el lateral la pelota se queda en el charco como marcaba Sebastián y después en esa parábola la pelota sale de la cancha Orión para pegarle a buscar la va Chávez con Maidana 3 más cuando se cumpla el tiempo iremos hasta los 48 poquito demasiado poco para mi gusto Solari Herbes que no puede Solari Herbes falta contra Solari tiro libre para River se le van encima los jugadores que están más atentos a pedir tarjeta para un jugador rival que a jugar maldita costumbre del fútbol argentino hay tiro libre para River primero la falta sobre el hombre de River y una más y más fuerte era para tarjeta amarilla sin ninguna duda flojo arbitraje sí en general flojo ha sido todo 44 minutos y medio le va a pegar a esa pelota Poncio River quiere ganarlo sobre la hora viene el centro contra el área Pesela apareció libre para bajarla el balón se perderá para el fondo será saque de arco para Boca agregó uno más Viliano van a ser cuatro ahora estamos poco más de acuerdo qué capacidad tiene Pesela para levantarse para meter el cabezazo porque a veces no salta mucho pero tiene una potencia ahí está lo que marcaba Marcelo Benedetto iremos entonces hasta los 49 se rompió el cartel electrónico entonces por eso marcó con la mano le pegaba Orión de cabeza Solari la buscaba Bollé la metían para Fuenzalida la pelota es de Boca de manos para Cerro sobre el sector derecho está el jugador Marín en fútbol para todos y para toda la República Argentina viviendo este tremendo superclásico del fútbol argentino Herbes que zafó antes de la tarjeta amarilla vuelve Insúa que va a hacer Insúa la entregó para Fuenzalida que apareció por izquierda el que anticipaba era Maidana el que la busca Herbes buscaba la falta pelota para Insúa la saca Maidana la mete Meli Chávez habilitado Chávez señores se salva se salva ahora River se lo perdió Chávez y ahora mete la contra River 46 y vamos hasta los 49 pelota larga para que vaya a buscar Raboye Raboye cubre Echeverría quiso buscar la falta el árbitro dijo que no hay lateral y corresponde a River créeme que la pelota va dentro del área la quiere para acá Teo vino para Teo 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 para Solari 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 quiere tirar el balón se pierde por un costado lateral para River que está con 11 no River está con 10 porque expulsaron se acuerdan ustedes en la jugada anterior a Fones Mori Boca también está con 10 pero Boca jugó casi todo el segundo tiempo en realidad todo el segundo tiempo con un jugador menos Toncio para tirarlo viene el centro Orión sale lejos y se queda con la pelota el arquero de Boca uy donde la sacó la metió en el charco y la pelota le quedó para Fuen Salida señores son 3 de Boca contra 3 de River se viene fue en salida el chileno que la metía para Chávez le quedó para Pesela 47 faltan 2 minutos la tiene Solari no pudo cortar Meli se viene Teo mercado fue de 9 también está Boca por el segundo palo viene Teo Boca sabés que creo que en el camino se la tocó un compañero a Boca señoras y señores hay saque de arco para Boca decís que le desvió la pelota justo vamos a compartir la acción anterior Chávez perfectamente habilitado domina con la zurda le pega de derecha y la pelota pidiendo permiso sale al costado reclamaba Chávez un tiro de esquina veamos a ver otra vez y si la pelota da en Barovero el juez de línea juzgó Usiga que no había salido íntegramente y después la posibilidad final que tiene River con este avance de Teo que engancha desborda no finalmente no le pegó nadie la tomó de muy arriba Boca y la mandó más lejos todavía la figura que votó la gente bueno claramente Orión 50% estamos de acuerdo con el arquero de Boca en la aplicación cuando tiene responsabilidad en el gol está bien pero bueno con la pelota mojada salvó cuatro chances netas ha tenido una actuación pareja el mediocampo de Boca hay que hablar un par de jugadores de River pero Petzela entró y metió el gol metió el empate no puede ser la figura de la cancha por eso tan rápido le queda un minuto a este partido el encuentro está uno a uno a buscarla para allá va ahora el jugador de River pelotazo largo la tiene que reventar y ya la revienta el defensor de Boca Echeverría 30 segundos se termina el clásico con esta 30 segundos el que marcaba era el jugador de Boca Herbes señoras y señores es la última la quería meter contra el área si la mete está Teo en el área la quiere sacar de cabeza y lo hace ya Magallán estamos en tiempo cumplido mira el cronómetro el árbitro a marcar Barbamarín señoras y señores es la última viene en el centro lo que se perdió lo que se perdió Boca no lo va a poder creer no lo puede entender señoras y señores el clásico va a ser empate esta es la última acción de River en ataque un centro muy bueno sin marca está Boca por eso cabecea libre con Orión a mitad de camino y con la defensa que no puede marcar señores final del partido final del super clásico del fútbol argentino empataron River y Boca 1 a 1 lo ganaba Boca 1 a 0 con aquel gol de Magallán lo empató River después con el gol de Pesela antes fue expulsado Gago en el primer tiempo Mora desvió un penal también expulsado Funes Mori River sigue puntero invicto Boca no pierde en la cancha de River el clásico igualado en 1 a ver Gallardo te vas con bronca por el final porque se pudieron quedar con los 3 puntos voy con bronca porque no se pudo jugar al fútbol lamentablemente para el espectáculo fue nos jugó una mala pasada porque la verdad que no se podía jugar veía que permanentemente le pedías a tus jugadores que jugaran por arriba nada más es que no se podía jugar cuando no podés jugar tenés que ser inteligente y teníamos que tratar de aprovechar meter la pelota para arriba tratar de ganar en el área de ellos y aprovechar cada cosa que pasar por ahí a veces hay que saber hacer los cambios el gol de River es medio tuyo es mérito Germán que fue a buscar esa pelota con decisión le dijimos que vaya se ponga a jugar ahí dentro del área que la pelota iba a llegar por ahí y bueno después es mérito todo el juego el empate ¿el empate sirve? mirá nosotros cuando no se puede jugar lamentablemente tenés que encontrar algunas otras soluciones si hoy era un partido de esos feos para jugarlo lamentablemente porque la verdad que estábamos muy bien para jugarlo bien preparados para eso pero bueno ¿qué va a ser? será la próxima gracias ¿puedo? sí bueno Magallán ¿qué se dijeron cuando se agruparon todos en este final del partido? que hicimos un sacrificio enorme hicimos un gran partido un tiempo un poco más con un jugador menos y en mi opinión perdimos dos puntos podríamos haberlo ganado la historia dice que pudiste meter un gol con el lesionado que estaba el Catadías el destino pero estuvieron cerca de ganarlo sí lo importante fue que el equipo con ese gol se puso en ventaja en lo personal contento mi primer gol pero lo importante que fue para el equipo más que nada y después bueno con un jugador menos se hace mucho mucho más difícil el partido pero lo supimos llevar bien gracias no de nada y a ver Meli la vuelta mucho desgaste hablaban Sebastián Alejandro de este equipo ¿sentís que merecieron más o que está bien el resultado? creo que por el momento fuimos superior a River creo que se notó pero bueno como dijo recién en el Maga nos costó mucho la salida de Fer más una cancha complicada ¿los condicionó entonces definitivamente la expulsión de Gago? sí sí ¿fue penal? no no fue penal sí sí nos condicionó eso pero porque hizo que el equipo nos teníamos que tirar un poco más atrás a defender pero bueno creo que igual tuvimos mucha llegada y eso creo que está bien para Boca la última ¿están vivos para el campeonato o no con este resultado? sí cómo que no sí vamos a seguir peleando hasta la última en la última fecha se dirá gracias Meli uno de los mejores jugadores de Boca Meli que se ha ganado la titularidad sin ninguna duda el esfuerzo de Caleri de Chávez bueno el gran trabajo de Orión que tiene evidentemente alguna responsabilidad en el gol de Pesela porque dio rebote pero hay puntos altos en el rendimiento de Boca y también algunos puntos altos en River queda claro Sebastián que el estado del campo de juego perjudicó a River como dijo Gallardo bueno intentó hacer una obra de arte ¿no? pero ¿pudiste terminar la pintura o no? ¿la lluvia no te lo permitió? con el pitazo final he concluido he puesto la firma y listo sí, lluvia hay de todo en el mural cuando vine no sabía qué hacer cuando estuve supe lo que hacer dijiste que le ibas a poner duelo de hinchadas vas a mantener ese nombre vas a poner diluvio en domingo si bien hay una palabra muy fuerte ahí en el autotroll que es paz y Garrahan también porque va a parar al Garrahan la verdad es que es raro que no juegue digamos que no esté la hinchada visitante entonces lo que hice fue la hinchada visitante afuera del estadio entonces como un duelito pero no es guerra hinchada es duelito bien el arte y el fútbol se volvieron a juntar fue una linda experiencia para vos sí está buena está buena la verdad nunca estuve al ras de piso en esta cancha siempre estuve arriba o abajo lo que sea pero sí es increíble es increíble y sobre todo si va a parar a un lugar como el Garrahan no es que es simplemente una evasión no es simplemente hacer algo que no sirve me parece que sirve porque deja testimonio de lo que fue esta jornada difícil de lluvia frío y color suerte te leo siempre me entretiene mucho gracias un gran abrazo así está señores rep y su obra de arte un buen camión es el que te saca un peso de encima daily track 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros acercate a nuestra red de concesionarios daily carga con todo Iveco presentó el partido bien nos vamos a la filial de River nos vamos a Paraná lo tenemos al amigo Lugo como vivieron al final del partido querido Luis ahí en Paraná Entre Ríos te imaginarás Pollo que la gente explotó sobre el final alentó durante todo el partido no dejó de cantar todo el tiempo con las banderas los globos y sufriendo con River porque ante cada situación desperdiciada te imaginarás los agarrones de cabeza la gente que se volvía loca finalmente sobre el final llegó la jugada de Pecela y la explosión de toda la filial aquí en Paraná la capital de la provincia de Entre Ríos que hoy más que nunca se vistió de rojo y blanco y acá tenemos para ver a ver a ver ahí acá un hincha a ver qué te pareció el final cómo lo viviste la verdad tuvieron mucha suerte estos bosteros pero bueno ya le vamos ya vamos a ganar ya River no pierde el invicto con esto River va a salir campeón va a ser campeón va a salir campeón seguimos invicto para vos bosteros bueno ahí está la gente que festeja y está contenta con que River sigue invicto en este campeonato y que no pierde en su cancha Pollo la verdad se ha vivido con muchísimo entusiasmo el pueblo de River aquí en Paraná un placer Luis ahí con los amigos de Paraná y con la filial de River que disfrutan todavía su equipo invicto y ese empate sobre el final con el gol de Pesela nos vamos a la Ferrera y lo tenemos al amigo Olave con este empate de Boca que jugó gran parte del partido sobre todo el segundo tiempo con un jugador con un jugador menos querido Olave en la filial de la Ferrera de Boca bien amigo ha sido final este partido uno a uno en un arbitraje flojo de Vigliano y de sus colaboradores así como pedimos también alguna atenuante para los futbolistas por el lado del estado del campo también hay que tener cierta consideración con la terna arbitral en semejante desbarajuste con la lluvia y con las situaciones que se dieron pero bueno en la jugada clave del partido que es el penal estuvo mal vista la jugada y la definición apuntada también con la colaboración del juez de línea fue equivocada el tiro libre y la aparición de Magallán el ex jugador de gimnasia y de Rosario Central para empalmar ese centro largo con la pierna derecha escapándose de la camiseta de Rojas porque lo venía siguiendo y lo tomaba el jugador de River convirtiendo el gol a los 22 minutos del primer tipo ahí vemos como lo tenían agarrado Magallán va al suelo y empalma con la pierna derecha para convertir el primer gol del partido ese es el tanto que le dio la ventaja parcial a Boca después hubo un penal que marró Mora un penal que no fue y a los 33 minutos llega esta acción sígalo a Petzela iluminado por el más allá ese es el centro que va a caer casi casi en el punto del penal un poquito antes allí va Petzela gran cabezazo la respuesta de Orión es parcial no puede contener la pelota al muy buen arquero de Boca y Petzela que sigue la jugada alcanza a tocarla con la pierna derecha para estampar el empate estampar digo el empate final el 1 a 1 final de un clásico que tuvo muchas emociones esta es la jugada del penal penal que vio Bigliano que vio Bigliano y que también vio Usiga el asistente porque se apoyó el árbitro en el asistente que marcaba el ataque de River este es el tiro libre de Poncio la pelota es cabeceada por un hombre de River le queda Rojas da en la cabeza de Gago en el pie de Gago y sale el árbitro cobra penal y decide expulsar al mediocampista central de Boca allí está el tiro cabezazo pie la pelota va hacia el costado otra vez era bueno el tiro de Rojas pero digamos que detrás estaba Orión se supone para contener esa pelota por lo menos eso es lo que uno imaginaba después Mora en el primer penal que tiene River en el campeonato lo tira afuera el amigo Lave otra vez en la Ferrer con la peria de Boca Diego si Sebastián con todos los hinchas de Boca que disfrutaron el empate aquí en esta fiesta popular con mucha familia con muchos chicos y que se lamentaron por la última jugada de Chávez pero que disfrutaron el clásico de una manera muy particular ¿cómo viviste el Boca River? como es Boca con el carnaval con los bombos con las banderas como se iría como se quedó en ese Boca ¿lo pudieron haber ganado? si lo pudieron haber ganado y bueno pero lo bueno que fue una fiesta en familia y en paz eso es lo bueno la familia de Boca la familia Bostela la fiesta popular aquí en la filial la Matanza en la Ferrer se disfrutó el superclásico gracias Diego con la filial de Boca y este 1 a 1 en el estadio de River Play en un partido con un resultado incierto hasta el último segundo con datos finales que hacen al resumen estadístico con mayor posición de pelota de River ¿se acuerdan que en el primer tiempo la posición era 52 a 48? amplió la diferencia River terminó 56 a 44 lo duplicó en remates al arco a Boca no muchos remates desviados es cierto pero tuvo 10 situaciones de gol en faltas también el que más infracciones cometió fue River lo fuera de juego ocurrieron todos en los primeros tiempos un resumen numérico de este rendimiento de River y de Boca River mantiene el invicto tercer empate consecutivo del equipo de Marcelo Gallardo River se queda con 22 arriba Independiente y Lanús se están siguiendo si Independiente gana Mendoza se pone un punto si Lanús logra triunfar en Rosario se pone a dos unidades viene Newell acompañando a Lanús allí y si gana Racing Racing se ubica a tres puntos de River juega esta noche con Atlético de Rafael la Boca queda en el puesto noveno con 14 puntos se mantiene la distancia de 8 entre los dos grandes rivales muchas cosas para hablar seguramente después de de un partido que ha tenido como marcamos junto a Alejandro Fabri una compañía permanente que fue el agua que fue la lluvia y el estado del campo de juego se hablaría más todavía Sebastián si el penal hubiese sido gol pero como Mora lo tiró afuera la historia ha sido diferente dispuso de una posibilidad muy clara River y la desperdición agradecer a la gente de prensa de River y a Leandro Vivian en especial por el trabajo que nos permitieron hacer aquí en el estadio monumental un nuevo clásico del fútbol argentino si nos estamos yendo y agradeciendo el esfuerzo de todos los que han trabajado aquí para que esta transmisión pudiera tener tanto tiempo al aire un partido entretenido desnaturalizado y con errores y fallos que le dieron un condimento adicional abierto queda entonces el campeonato de la República Argentina por supuesto porque son 10 fechas que se han jugado la mitad del campeonato gracias Eva nosotros nos despedimos y nos vamos a encontrar el próximo fin de semana en otra entrega de Fútbol para Todos chau Fútbol 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 Gracias. 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 Gracias.